5.000 personas llenan el Estadio Olímpico Atahualpa y hacen ondear banderas ecuatorianas. En un espectáculo realmente conmovedor del público para con su selección. Sale Uruguay, sale el representativo uruguayo, sale el equipo uruguayo Santiago Stolasa va comandando al equipo de Uruguay que sale por el túnel sur del Estadio Olímpico Atahualpa. Y el público como no podía ser de otra manera lo recibe con las banderas, las banderas en el aire, flameando las banderas ecuatorianas, algo de silbido. El equipo uruguayo que hace dos variantes importantes hoy para enfrentar a Ecuador va Eber Boas, el número 14 jugador que es defensa en su equipo pero sin embargo independiente de Argentina. Pero hoy va como medio volante y va Hugo Guerra en el sector ofensivo reemplazando a Jorge Polilla da Silva. Hugo Guerra va en el ataque uruguayo porque es un hombre que tiene más polenta, que tiene más movilidad y que solo puede tratar de llevar todo a la defensa ecuatoriana hacia un sector esperando la llegada de sus compañeros. Y en lo de Eber Boas va en marca personal sobre Ángel Fernández. Salta Ecuador, salta el equipo ecuatoriano comandado por Carlitos Muñoz. Salta Ecuador a Alex Darío Aguinaya, el número 10 del representativo ecuatoriano. Garabalí, Leir Raúl Avilés, Carcelén, Jacinto Espinoza, Eduardo Hurtado, Lucho Capurro. Más atrás Raúl Noriega va cerrando el pelotón Jimmy Montanero. El equipo de Ecuador, el equipo que dirige Busan, el equipo de 11 millones ecuatorianos y esto es una locura. Una verdadera locura, banderas ecuatorianas que están en lo alto, que comienzan a flamear y a sentir lo que puede ser un partido vibrante, emocionante hoy en el Estadio Olímpico Atahualpa. JJ Mendoza se pone las pilas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando, compañeros, oyentes, amigos en todo el Ecuador. Vale la pena repetir, más de 45.000 personas están hoy en este escenario deportivo ocupando sus graderíos. Más de 45.000 gargantas que van a presenciar este compromiso y más de 11 millones de ecuatorianos que lo estarán escuchando a través del Supercau 800 Carrusel y todas las estaciones de la gran cadena de radio, prensa y televisión, la cadena RPTP. En lo relacionado al análisis del Ecuador, no me cabe la menor duda de que hoy el equipo ecuatoriano saldrá lanzado al ataque. Y no solamente que lanzado al ataque a la loca, sino protegido por un mediocampo que tratará de tapar también las llegadas de los lanzadores uruguayos hacia Hugo Guerra, el único hombre en punta. Y este es el momento para celebrar con Pilsener. Pilsener, auspiciador oficial de la Selección Nacional de Fútbol, te invita a ser parte del respaldo al equipo ecuatoriano. ¿Y cómo? Cada tapita marcada de Pilsener aporta 25 sucres que servirán de apoyo a la gran gestión de nuestra selección. ¿Qué hago? Deposita las tapitas en cualquiera de las ámforas Pilsener, ubicadas en autoservicios y distribuidores autorizados de todo el país. ¿Cuántas? A más tapitas mayor apoyo, súmate al aporte económico que Pilsener brinda a la Selección. Vamos Ecuador, ponle corazón. Haz equipo con tu selección. Pilsener y tú apoyando al equipo ecuatoriano. ¡Pilsener! ¡Gran forbeza Pilsener! Rulimanes a cero en la casa del Rulimán. Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Fenker. Coyo, Steller en Guayaquil, Machali, Vélez, Esquina, Quinta, Avenida 10 Agosto y Rubipamba. Banco ecuatoriano de la vivienda, trabajando para que usted tenga su casa propia. Nuestra selección viste con telas deportivas almacenes Marún, porque Marún, Marún es Ecuador. No se confunda con otros, el colchón Regina no contiene espuma, es puro algodón claminado. Albacenes Bustos están con los precios congelados. Aprovechelos, Albacenes Bustos siempre hay uno cerca de usted. Agua alpina, natural, pura, cristalina. Vamos a Colombia, Cali, Colombia, Cali, Colombia. En Pame, también le lleva por solamente 60 dólares a Cali, Colombia. Contra la fiebre y el dolor, panadol, panadol, derrite el estómago. Adiós al chucha aquí con sonrisa, limón. La dosis feliz. La mejor teja es alfa, teja es alfa, bubo, garantía y experiencia en el techo de su casa. Eficien, es un pie feliz, algo Eficien. Lo mejor va a arrancar el partido, Oscar Iván Lazo. Arrancó, señoras y señores, el primer tiempo. Arrancó el primer tiempo, campo norte para el equipo ecuatoriano, campo sur para el representativo de Uruguay. La camiseta celeste, la panteroneta azul, medias de color celeste con vivos blancos para el equipo uruguayo. Mientras tanto que el tricolor nacional viste a los jugadores ecuatorianos en el primer saque de gol, pintura superior. Distribuye el comercial de ahí la Argentina y la 29 esquina, cuidado con las curvas. Uce Pirelli, la llanta con más agarre, más calidad, más duración, avanza Uruguay. Un Pilsener que está respaldando al fútbol ecuatoriano, Hugo Guerra, remota. Y ahí está el portero Jacinta Espinosa en el primer remate de peligro del equipo uruguayo. No marcaron en el medio sector. Uruguay poco a poco fue avanzando y tuvo la oportunidad del remate a puerto. Deja y paisa dente, invitan a ganar increíbles premios con la Copa Millonaria de América. Como por la vez ganó ahorro, premio a tus ahorros, una y otra vez saeta de primera bata, vino y mayor, saeta internacional. Los recuerdos Copa América en jerarca, el prado del palacio del deporte. La pelota se va de la cancha, vamos a ver lo que dice el árbitro Francisco La Molina, que ahí saque de gol pintura superior. Más cerca de la tarjeta oficial de la Copa América. Mmm, qué rica comida española, solo en restaurant Mediterráneo. Ya destapó la cerveza Pilsener. Destapa y deposita las tapitas y apoya con 25 sucras a la selección. La pelota viene para Carlos Muñoz por el costado. Padrillo Campo Azul que está defendiendo el equipo de Uruguay. Arranca Carlos Muñoz, la va a tocar. Estaba el rechazo perfecto de la saga uruguaya por intervención de Fernando Kanapkis cuando había falta. Falta, que era el que el prado. Que no le falten los recuerdos Copa América 93 en jerarca, el prado. Aquí está la pila del gato. De bebidas, de verredimas, potencia, maturación, pintura superior, superior donde la Puglia distribuye comercial de la Argentina y la 29 esquina. Única dirección en Guayaquil. El tiro libre para el equipo ecuatoriano. Nada por la izquierda, todo por la derecha como el banco ecuatoriano de la vivienda. Muñoz, Muñoz por el costado derecha, va a venir el centro. Y la pelota que se va afuera de la cancha, al córner. Primer tiro de esquina para el equipo ecuatoriano, Lumax de Shell. Marca induplicante, esta dilla hace mejor que Shell. Arbatutropi, parra en Guayaquil, quito, bachala, bati, porto viejo, con trópico seco, el trago que va con todo. Y Ocapurro se va a mover la pelota, Alex Aguinaga levanta el centro. Está defendiéndose muy bien la saga uruguaya. Rechazando Ebermoas con golpe de cabeza. La pelota viene para Carlos Muñoz. Vamos a ver lo que hace Carlos Muñoz jugando por el costado izquierdo. Arrancando el representativo ecuatoriano. La pelota viene por el costado derecho. Pase de 30 a 40 metros de volumen para Alex Aguinaga. Baila Alex, tira el centro. Aleja en muy buena forma ahora Santiago Stolasa. La pelota para Carlos Muñoz. La toca Carlitos Muñoz para Ney Raúl. El centro que venía para Eduardo Hurtado. La rifa Fernando Kanapkis. La pelota está volando vía saeta internacional de primera. A Miami Nueva York. Otra vez Héctor Carabalí. Se para firme Héctor Carabalí. Jugando por el costado izquierdo. Arrancando la representación ecuatoriana. La pelota está con Lucho Capurro. Manda el pase Capurro. Aparece en el partido sin embargo para ganar la pelota. Cecilio de los Santos. Vamos a ver lo que hace Cecilio para Héctor Morán. Héctor Morán con el balón dominado. Ingresando a territorio ecuatoriano. Avance el equipo ecuatoriano. Con Pilsen. El gran certeza fuera el dolor. En forma inmediata y natural. Comparte Reón de Gran Solución. Lubricantes Luma de Shell. Son los mejores porque el lubricante se dio lo hace mejor que Shell. Ecoquipica. La patófica del agricultor ecuatoriano. Farmagro. Es el compadre del agro. Esta es la forma amigos oyentes del público aficionado apoyando al equipo ecuatoriano. Con el tradicional grito ole 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 que se identifica con Barcelona de Guayaquil. Pero que naturalmente en este momento estamos con el fútbol ecuatoriano. El árbitro dijo que había falta falta a Gerarque el Prado. Que no le falten los recuerdos Copa América de 23 en Gerarque el Prado. El palacio del deporte. Nuestra selección viste con tenas deportivas del base de Marún. Porque Marún, Marún es Ecuador. Tiro libre dijo el referí. Se movilizó la pelota. Nada por la izquierda. Todo por la derecha con el banco ecuatoriano para la vivienda. La pelota está en poder del equipo ecuatoriano. Llevándose el balón ahora Alex Aguinaga. Vamos a ver lo que hace Alex. Mete la pelota por el costado derecho para Carlos Muñoz. La domina Carlos Muñoz. Le marca Ebermoa. Sigue Carlos Muñoz. Sin embargo para el pavito Moriega. El pavito para May Raúl. Para Alex Aguinaga. Se acerca al área Alex Aguinaga siempre con la pelota. Le van marcando. Le saca la pelota Santiago Stolaza. Desplazándose por el costado izquierdo Santiago Stolaza. Habilitación para Saralighi. Vamos a ver lo que hace Saralighi. Trata de escaparse cuando el árbitro dice que había falta. Falta Gerarque Prado. Que no le falten los recuerdos. Copa América 93 en Gerarque. El Prado al pase de bustos. Están con los precios congelados. Aprovechelos. Al pase de bustos siempre hay uno cerca de usted. Master Car la tarjeta oficial Copa América 93. Aguinaga por la derecha Fernández por el sector central. Cambio posicional para este partido de los dos elementos que trabajan en el sector de gestación. Comodidad y confort para disfrutar de la Copa América en Cuenca. Ostedes en apartamento del jardín. La pelota vamos a ver. Está en poder de el golero Robert Ziboldi. La va a mandar a circular vía Tame. Tame le lleva a Cali por apenas 60 dólares. Increíble. Vamos a la información super que 800 le al hincha. Primer diario deportivo del país. A Iberrenta Car con la nueva flota de vehículos. Informe sin quito. Al 55. 0. 43. Huellas. Aquí el 56. 28. 15. Ahí está moviéndose la pelota. El balón está en poder del representativo ecuatoriano. Ganando la pelota la representación ecuatoriana. Señoras y señores. Cuando el marcador dice. Cero para el equipo uruguayo. 2.0 para la representación ecuatoriana. En el marcador de las pilas de Berredi. Las pilas del gato. Ya está moviéndose la pelota. Atención. Moviendo el balón Héctor Morán. La banda por elevación. Peligroso el tiro. Estaba rechazando con golpe de cabeza. Jimmy Bontadero insiste. Sin embargo el equipo uruguayo. Jugada peligrosa. Arriba. Jacinta. Espinosa. Perfecto. Para controlar y atrapar a Gualfina. Tame le invita Cali. 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 Por apenas 60 dólares. Increíble. A tinta pinga turista. Cubre lo justo. Un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Oiga. ¿Con quién anda usted? Que pregunta yo siempre con Miss Pirelli. Más agarre más calidad. ¿Quién está Spirelli? Las chantas de la Pantera. Arribamos exactamente JJ al minuto. El minuto del tiempo que le informa Peixoten. Seis minutos se cumplen en el marco de la primera parte. Tiempo de cepillarse con Peixoten. Dientes fortesizados para toda la vida. Aquí está su marcador de Berredi con la pila del gato. Nueve vidas. Más energía. Cero Uruguay. Cero Ecuador. Este es el marcador. Sí, señor. Eivir Rintacar con su nueva flota de vehículos. Informes al 550-243 en Quito. Al 562-815 en la ciudad de Guayaquil. El árbitro dictaminó tiro libre para el equipo ecuatoriano. Nada por la izquierda. Nota por la derecha como el banco ecuatoriano de la vivienda que le da su casa propia. La selección viste con las telas deportivas de los albaceres de Barú. Un principal 10 de agosto 821 y Santa Elena sucursal 10 de agosto. 1.006 y 6 de marzo avanza Ecuador. Un Pilsener que respalda la tricolor. La pelota va por el costado izquierdo para Fernández. Arranca Fernández. Fernández con la pelota. Trata de levantar el centro. Le marcaron y la pelota se va de la cancha. El árbitro dice que hay saque de gol para el equipo uruguayo. No hay llegada por parte de Ecuador porque no penetra en el área como tiene que ser. Alguien debe de encarar de los volantes porque Uruguay está marcando personal afuera. Deja una zona de apenas tres jugadores en el fondo que están respirando sobre las espaldas tanto de Eduardo Hurtado y de Avilés y no hay posibilidad de meter la pelota por el centro. ¿Cómo se llega? Se llega tocando por el lado que da siempre contra las rayas. Gana con la Copa Millonaria de América de De Geypex. Se ven desde 25.000 hasta 10 millones de sucres. Con Polaves gana diariamente motos y lindos regalos con el 1-2-3 de ganador del Banco de la Suay. Vamos a Colombia. Vamos a Colombia. Vamos volando por Tame. Increíble. 60 dólares desde Ecuador a Cali. Para Perota en poder del equipo ecuatoriano, amigos, en el primer juego. Empató el conjunto venezolano con el representativo de Estados Unidos 3 por 3 cuando estaba perdiendo por 3 a 0. Información de Agualpina, pura y cristalina. Héctor Morán con la pelota para Hugo Guerra por la punta derecha. Se escapa Hugo Guerra. Le está marcando el mejor marcador central del fútbol ecuatoriano y uno de los mejores de Sudamérica. Lucho Capurro le saca la pelota para Montanero. Montanero para el pavito Noriega. El pavito por el costado derecho ahora para Carlos Muñoz. Atacando siempre el equipo ecuatoriano. Atención, el pase viene para Ney Raúl Avilés. Muy largo. Y la pelota se va, se va, se va, se va, se va del campo de juego. Saque de gol, pintura superior. Superior, donde la ponga, anuncia que ya viene Super Grill. Distribuye comercial de ir a Argentina y la 29 esquina única en dirección en Guayaquil. No importa en qué lugar del avión se asiente. Lo importante es que viaje en Saeta porque en Saeta no hay segunda ni tercera. Todo está en primera. Eber Moas es el hombre que se encarga de tapar la salida de Carlitos Muñoz. Mientras tanto acá es sorprendente. Paz no pica por la izquierda, lo hace por la derecha. Cosa sorprendente digo porque pensábamos sinceramente que Paz iba a explotar la falta de oficio en la marca de Carlos Muñoz. El partido lo planifica Luis Cubilla tratando de quitarle salida al representativo ecuatoriano. Las camisetas oficiales de la Copa América. Gorras, relojes para soles en Gerarquil, trato del Palacio del Deporte. Estamos en Coloquipichente Gine, sucursal Albo Centro 2, local 22, Oscar Iván Lazo en la cadena RPTP. Sí señor, la Super K 800 matriz de la RPTP y Radio Carrusel informando la Copa América de Selecciones. La pelota viene por el costado derecho tratando de irse Adrián Paz le marca Lucho Capurro. Le saca limpiamente, eficiente en su pie, naturalmente. La pelota en poder de Montanero. El Jimmy Montanero juega para Ney Raúl Aviles, va cambiando por el costado derecho para Carlos Muñoz. Oganda frente a la tribuna principal, atacando el representativo ecuatoriano con el respaldo de Pilsener. Ahí está la pelota en poder de Alex Aguinaga, la mete hacia adelante. Aleja el peligro Fernando Kanapkis, la pelota está volando vía Zaheta Internacional de primera. A Miami, Nueva York, gana otra vez Capurro. Capurro juega una vez más por el medio campo para Raúl Noriega. Este la toca para Aguinaga, Aguinaga para Carlitos Muñoz. Le marca Saralegui, continúa sin embargo Muñoz, la jugó para el pavito Noriega. El pavito por el costado izquierdo para Lucho Capurro. La frena ahora con el pie izquierdo, con el derecho está cambiando. Otra vez para Noriega, la pelota en territorio ecuatoriano. Ahora sí penetró en campo uruguayo, Carlos Muñoz levanta el centro. Acude el tanque para Aguinaga, ocasión de gol. Alex la dominó, va a rematar. La tocaba con la derecha y con la izquierda sacó el remate. Y se salvó el representativo uruguayo. De fantasía la jugada de Alex Darío Aguinaga, doctor. Pero era de primera. Si remata de primera, como tiene que ser la pelota, entra. Como la remató anoche el brasileño Miller. Si trata de hacer cascaritas en el área de dificilismo. ¡Pil Fenerillo! Estamos aportando a la selección. Y tú recuerda que Catapita Marcada representa 25 sucres de aporte al equipo ecuatoriano. Regina es el único colchón de resorpes con puro alcool dominado. Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Pinker, Colt, Steger. Los mejores precios en Rulimanes. Se acero la casa del Rulimán, Guayaquil, Pachal y Vélez. En Quito Avenida y de Agosto y Rubi Pamba. El marcador de las pilas de Berred y las pilas del gato se mantiene. Cero para el equipo ecuatoriano. Cero para el representativo uruguayo. Cuando arribamos exactamente al minuto. Que le informa Pexodén en el tiempo de juego. Se cumplen 11 minutos, 30 segundos. Tiempo de cepillarse con Pex. 70 y después de cizados para toda la vida. Aquí está el submarcador con la fuerza, la potencia de Berred y la pila. Que trabaja, trabaja, trabaja y sigue trabajando. Cero Uruguay, cero Ecuador. Un andalgésico. Nuevo sonrisa, Limón, la dosis. Feliz adiós al Chuchaki. Cuidado con las curvas. Use Pirelli la llanta con más agarre. Más calidad, más duración. Pirelli, el árbitro dictaminó tiro libre. Recuerde, nada por la izquierda. Todo hágalo por la derecha como el banco ecuatoriano de la vivienda. Bien, Aguinaga. Remata Alex Aguinaga y la pelota se va del campo de juego. Habrá que pintar, sacar a brocha. Pintemos con pintura superior. Distribuye comercial de Irá Argentina y la 29 esquina única. Dirección en Guayaquil. Motos con solo 99.000 sucres y 3.000 diarios. En almacenes Bustos. 9 de octubre y quito almacenes Bustos. A Pico Sollero, más quintales de suya por cuadra. Protegiendo su cultivo de las plagas con el insecticida curacrón. Un producto de coquímica. La mando a pica del agricultor ecuatoriano. Alpina, agua pura, natural, cristalina. Ya está moviéndose la pelota. El balón viene a por intervención de Robert Zibull. De a volar vía saeta internacional. Y Raúl Avilés va cambiando por el coste de izquierdo. Cerrándose en buena forma la saga uruguaya. Rechazando a Daniel Sánchez. Entregando la pelota para Guillermo Sanguinetti. Tratando de salir jugando ahora el elemento del equipo uruguayo. Pelota que se va de la cancha y habrá lateral para la Celeste. Me parece que está equivocado en el planteo de Ecuador. Fernández a la izquierda muere. Muere sin necesidad de que lo marquen los jugadores. Y además de ello, Aguinaga es más importante en ese sector. En donde tiene mejor manejo. En donde tiene mayor panorama. Creo que tratando de sorprender a los uruguayos. Invertimos la cancha. Pero que los uruguayos están marcando muy afuera. Y mientras más metros cuadrados haya entre nuestros jugadores. Y el arquero Zibull y ellos están a buen recaudo. Se va a mover la pelota en el tiro libre. Banco ecuatoriano de la vivienda a favor del equipo uruguayo. Cero por cero, dice el marcador de las pilas. El Redi se acerca Guillermo Sanguinetti. Levante el centro. Lucho Capurro se haga zapa. Para despejarla va tomando Santiago Stolasa. La pelota está quedando en poder de Jacinto Espinosa. La toca inmediatamente para Carlos Muñoz. Arranca Carlos Muñoz por el costado derecho. Se escapa el equipo ecuatoriano con el respaldo de Pilsener. La pelota viene para el pavito Moriega. El pavito jugando ahora para Ángel Fernández. Fernández para Carlos Muñoz por el sector derecho. El equipo uruguayo se mueve como un tablero de ajedrez. La pelota en poder ahora de Nixon Carcelín. Levante el centro. Alex Alex la domina. Pero primeramente estaba Fernando Kanapkis para tocar la pelota. Y entregarla para Robert Zibulli. Que está atrapando agua alpina pura y cristalina. Adiós al chucha que con sonrisa limón la dosis feliz para gol. Máxima potencia mayor eficacia contra la fiebre y el dolor para gol. Y irrita el estómago. Alpateca recta. Alpateca curva con la técnica experiencia y garantía de Alpadomus. Y parece que sonríen. Siempre sanos. Siempre frescos. En sus pies eficien. Eficien. Un pie feliz. Y el público está motivado amigos por el empate anterior del equipo de Venezuela. Perdiendo por 3 a 0. Alcanzó a empatar 3 por 3. Y el público está en este momento con el equipo ecuatoriano. Alentándolo constantemente. Se cambió la posición de Aguinaga y de Ángel Fernández. Va Aguinaga por la izquierda. Fernández por la derecha. Se diluía el trabajo sobre todo del número 11 ecuatoriano. Ponte las de Berredi. Las de más duración, más energía. La pila que dura, dura, dura y dura Everredi. La pelota viene por la punta derecha. Acostado derecho. Señora y señores. Campo Norte que defiende el equipo ecuatoriano. Adrián Paz tratando de escaparse. Había infracción. Señora y señores. Por parte del jugador ecuatoriano Jimmy Montanero. Falta Gerarque el Prado. Que no le falten los recuerdos. Copa Americano 23 en Gerarque el Prado. El Palacio del Deporte. Modernización que está de moda y pintura superior. Ya lo cumplió con el nuevo y revolucionario. Acrílico Superacril con tecnología americana. Espérenlo. Distribuye comercial de Ir Argentina y la 29 esquina. Tómate la copa con Trópico Seco. Y tú, tú, pones la alegría. Y Trópico la tropifarra. Se va a mover la pelota. Señora y señores. Desde el costado derecho. Campo Norte. Guillermo Sanguiniti. Se prepara para ejecutar el tiro libre. A favor del equipo uruguayo. Viene el centro. Montanero. Está despejando. Atención que hay peligro. Estaba rematando. Ahí está insistiendo el equipo uruguayo. Hugo Guerra. Se le encasquillaba. El remate a Hugo Guerra. Definitivamente está Carlos Muñoz. Eludiendo bien Carlos Muñoz. Despeja. La pelota viene para Ebermoas. La levanta Ebermoas. Insiste el equipo uruguayo. Va marcando Montanero. Va a salir jugando Montanero cuando había infracción. Falta señora. Y señores del jugador Fernando Kanatki. Le llama la atención el señor Francisco La Molina. Falta Gerarque El Prado. Parches León. Y afuera el dolor. En forma natural e inmediata. Parches León. Que parches. Encuéntrelas en supermercados, farmacias y boticas del país. Lumax de Shell. Y Super Plus. Los mejores. Porque el lubricante estadio lo hace mejor que Shell. Vamos al tiempo. Pexapen. 16 minutos 35 segundos en el marco de la primera parte. Es tiempo de cepillarse con Pexatent. Tiempo fortesizados para toda la vida. Aquí está su marcador de verde y la pila con más energía. Más duración. Cero Ecuador. Cero Uruguay. Póngaselo seguro. Lumax de Shell responde permanentemente porque nadie lo hace mejor que Shell. Tordón 101. Herbicida para Potrero. Señor ganadero. Más de la raíz. Acabe la valencia. Y tenga más pasto. Más carne. Más leche. Distribuye farmagro. El compadre del agro. La pelota está llegando a las manos del portero Robert Siboldi que está atrapando a Gualpina Puri Cristalina. Sigue el marcador amigos oyentes. Cero para el equipo uruguayo. Cero para el representativo ecuatoriano. El marcador de las pilas de Berred y las pilas que trabajan, 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 trabajan y nunca dejan de trabajar. La pelota está volando vía saeta internacional. De primera a Miami Nueva York. Salta Alex Aguinaga. La juega para Vile. Estaba respondiendo bien Fernando Kanapkis con golpe de cabeza. La pelota para Hugo Guerra. Cero para Adrián Paz corretiendo. Ahora está Montanero. Jimmy Montanero. Le roba la pelota. La juega para Nixon Carcelén. Hacia atrás Carcelén. Refugiándose con Jacinta Espinosa. El arquero titular del equipo ecuatoriano. Avanza la selección nacional. Con Tilsener Gran Serpes. Dada por la izquierda. Todo por la derecha. Como el banco ecuatoriano de la vivienda que trabaja para que usted tenga su casa propia. Agenda para el desarrollo. El plan Sixto que pone rumbo al bienestar de los ecuatorianos. También le lleva a Gali. Gali Colombia por apenas 60 dólares. Nuestra selección vice conteras deportivas de los almacenes Marún. Porque Marún es ecuador. Atacando está Alex Aguinaga. Se va por el costado izquierdo Aguinaga. Le va a cerrar el camino ahora Sanguinetti. El árbitro del partido. El señor Francisco Lamolina dice que había obstrucción de Sanguinetti sobre Alex Aguinaga. Levantando el brazo izquierdo el juez de Argentina. El empate entre los venezolanos y los Estados Unidos clasificó automáticamente al conjunto uruguayo. Uruguay juega ahora con tranquilidad. Esa tranquilidad que podía no tener si alguno tendría tres puntos. Y terminó en tercer lugar el equipo de Venezuela con dos puntos. Uno para Estados Unidos que ocupó el cuarto lugar. Información naturalmente de Regina Internacional. Duerma tranquilo con Regina. La pelota para Carcelén. Va a rematar Carcelén. Lo hizo Nixon. Lo hizo Nixon. Así no importa. La pelota se fue de la cancha pero probó fortuna. Lo hizo con interés a Nixon Carcelén. La pelota se va de la cancha. Saque de gol. Pintura superior. Este bulle comercial de la Argentina y la 29 esquina. Hagamos de esta la mejor Copa América de la historia. Demostremos nuestra alegría y cooperación. Un aporte de Mastercard. La tarjeta oficial de la Copa América 93. Multilock Protection. Multilock Seguridad. Ingresa a la era de la nueva seguridad con Multilock. La poterta franca palanca que protege a su vehículo. Aquí está. Eipis Ventacar con su plota de vehículos. Kia Capital con coro automático. Informe ese inquieto al 55-02-43. Guayaquil 56-28-15. La pelota se va del campo de juego. Vamos a ver lo que dice el señor La Molina. Lateral para el equipo uruguayo. Cecilio de los Santos a nombre del Banco de la Suay sacando la pelota entregando. El balón para Saralegui. El balón para Saralegui. Otra vez para de los Santos. El pase va por el costado izquierdo. Lo pretendía Ebermoas. Pelota que se va a un costado. Nuevo lateral. Banco de la Suay. Gana ahorro del Banco de la Suay. Previo a tus ahorros. Atención. La va dominando Nixon Carcelín. Se prepara para levantar el centro. Solicitando la pelota está Alex Aguinaga. Continúa sin embargo Carcelín. Ahora sí para Alex Aguinaga. Le cerraron en el medio sector. La pelota es uruguaya. Ataca Uruguay. Se desprende Hugo Guerra. El balón viene para Hugo Guerra. El tanque uruguayo. La va a tocar. Lo cierra Lucho Capurro. Pisa la pelota. Sin embargo continúan presionando los uruguayos. Lucho Capurro con clase. Con entereza. Con experiencia. Está sacando la pelota. La entrega para Alex Aguinaga. Mete el pase por la delicia para Carlitos Buñoz. A la carga se ve el equipo ecuatoriano. Pelota para Fernández lamentablemente. Estaban marcando la pelota. Se va de la cancha lateral. Banco de la Suay para el equipo ecuatoriano. Hay imprecisión en el equipo ecuatoriano en el toque de la pelota. Hay una imprecisión tremenda. No la encuentran ni Fernández, ni Avilés, ni Hurtado. Y se diluye cualquier posibilidad de ataque. Informa Super K800 Carrusel. Vamos a zaporear la Copita Española en el restaurante Mediterráneo. Estamos en Urdeza Central Bálsamos y Picos. Avanza Ecuador. Avanza con Pilsen. Respaldando a la tricolor. La pelota viene por la derecha para Fernández. Fernández en el centro. Ney Raúl buscaba el remate. Fernando Kanapkis aleja. La pelota otra vez en poder del equipo uruguayo. Héctor Morán está tocándola por la derecha para Adrián Paz. Falta de Adrián. Falta de Paz. Sí señor, le agarraba Montanero. Y debería llamarle la atención el árbitro La Molina. Y esperamos que Montanero tenga la cabeza en su sitio y que no se cargue de nervios para buscar una expulsión. Ya se mueve la pelota Alex Darío Aguinaga. El balón se lo movió no por la izquierda sino por la derecha. Como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda trabaja siempre por la derecha. La pelota está en poder de Guillermo Sanguiniti. Ha rechazado Guillermo Sanguiniti. El pelotazo viene para Adrián Paz. Adrián Paz picando por la derecha por el centro. Hugo Guerra está desperdiciando el ataque. El jugador uruguayo Lucho Capurro le saca la pelota. El público festeja y aplaude la intervención del zaguero ecuatoriano. La pelota viene para Carlos Muñoz. Ataque jugador Cecilio de los Santos. Se lanza al piso. Estaba enviando la pelota a un costado cuando Eduardo Hurtado estaba cerrándose. El árbitro dice que hay lateral para el equipo uruguayo. Sorbo, sorbo, la copa se disfruta mejor en las páginas del hincha. Primer diario deportivo del país. Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Tinker, Coyo, Stenger. En Rulimanes se acero la casa del Rulimán. Guayaquil, Bacheli, Vélez, Esquina, Quito. Diestiago, Turbipamba, Esquina. Banco Ecuatoriano de la Vivienda trabajando para que usted tenga su casa propia. Ecuador no puede centralizar mucho el juego en cuanto a jugadas aéreas. Porque dos elementos tan altos como Sánchez y Kanakis es muy difícil que pierdan en ese juego. Es posible que Eduardo Hurtado en algún momento le gane. Yo creo que Ecuador debe abrir un poquito más la cancha. Buscar la última línea para el desequilibrio. Nuestra selección viste con telas deportivas de los Albacete. Marún, 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 Marún. Porque Marún es Ecuador. Vamos al tiempo. Informa Pexoten. 23 minutos. Tiempo de cepillarse con Pexoten. Ven, aquí está el barcador de Berredi, la pila del gato. Más duración. Cero Ecuador, cero Uruguay. Avanza Ecuador. Tom Pilsener respaldando la tricolor. La pelota está en poder ahora del equipo uruguayo. Adrián Paz está escapando, intentando por lo menos hacerlo. Le marca bien Montanero y la pelota se va a dar a cancha. Nuevo lateral, nuevo lateral, Banco de la Suay. Gana ahorros del Banco de la Suay. Previa tus ahorros, una y otra vez no se confunda con otros. El colchón Regina no contiene espuma. Es fresco porque contiene puro algodón labinado. Albacen de Bustos está con los precios congelados. Aprovechelos, Albacen de Bustos. Siempre hay uno cerca de usted. Va ganando la pelota ahora Alex Aguinaga. Se va fuera del costado izquierdo, correteando Aguinaga. Corre, corre Aguinaga. Deja el encargo ahora por el medio para mí y Raúl para Aguinaga. Lo estaban probando. Que no, dice la Molina. Que continúa el partido. Pelota por la derecha para Fernández. A mí también me parece que estoy con la Molina. No sé, Marco. No, no había absolutamente nada. Pero se le entrega en sitios en donde es muy difícil que la pueda ganar en lugar de abrirla para la izquierda. Yo creo que a Ecuador le falta un poquito más de precisión. No es problema, ojo, de los de adelante. Sino de los que traen la pelota en esta oportunidad. Aguinaga sorteó a dos. Y lógicamente que ingresa la pelota con corrección. Y puede haber la posibilidad de abrir una pared. Agua alpina, natural, pura cristalina. Alpina contra la fiebre. Y el doler, panadol. Pantol, virrita el estomago adiós al chucha aquí con sonrisa al limón. La tosí feliz. La mejor teja es alpateca hasta el padobus. Garantía y experiencia en el techo de su casa. Eficien, es un pie feliz. Talco oficien, talco su talco nuestro talco. Lo mejor, Eficien. La pelota viene para May Raúl Avilés. Atención, arranca May Raúl Avilés. Correciendo con la pelota dominada. Se va acercando May Raúl Avilés. Sigue a Avilés. Le van cerrando el camino ya. El jugador Eber Moas está rechazando. Eber Moas se suma también de Los Santos y la pelota va a un costado. Se quedan mirando como dos púquiles que van a enfrentarse Alex Aguinaga con el jugador uruguayo, señoras y señores. Y yo creo que Ecuador pierde cuando va la fricción. Pierde porque los uruguayos son jugadores mucho más recios que los ecuatorianos. Ecuador debe jugar con su característica. Tocando la pelota, abriendo el compás y buscando el espacio vacío. Cuidado con las curvas. Usted Tirelli. La llanta con más agarre, más calidad, más duración. Tirelli. De Xpecho del Timitán a ganar increíbles premios con la Copa Millonaria de América. Se va a Uruguay. Ataca Uruguay con el respaldo de Pilsener. La pelota se va del campo de juego y el público, señoras y señores. Excelente hasta el momento el público acá en la capital ecuatoriana. Respaldando, colaborando con el conjunto tricolor. A cada momento se escuchan los griteríos. La bandera ecuatoriana en lo alto para tratar de alentar, de darle fuerza a este grupo tricolor. La pelota viene para Alexander Ioguinaga. Saltando con golpe de cabeza, sin embargo, Guillermo Sanguinetti. Recupera otra vez la y Raúl Avilés. La va jugando para Fernández. Eduardo Hurtado por el centro. Avilés por el costado izquierdo. Defienden como ocho jugadores uruguayos. Insiste Fernández. La mete para Eduardo Hurtado. El costado derecho, Eduardo Hurtado, Campo Sur. Está perdiendo segundos preciosos. Le marca Cecilio de los Santos. Rechaza a Cecilio. La pelota viene hacia atrás ahora para el pavito Mariega. El pavito se pone las filas, se va a revir las filas del gato. Ataque el pavito. Va soltando la pelota para Nixon Carcelén. Es Héctor Carabalí. El hombre que recibió la pelota ahora para Aguinaga. Lo tocaba Sanguinetti. Va sacando la brocha. Tarjeta amarilla pintada con pintura superior. Los uruguayos van contra Alex Darío Aguinaga. Yo creo que el árbitro debe parar el asunto. Si no, Aguinaga va a salir hasta lesionado en este partido. Nuestra selección viste con las pelas deportivas de los almacenes de Marún. Porque Marún, Marún es Ecuador. Como la vez, ganó ahorros del Banco de la Zoy. Previa, tus ahorros una y otra vez. Vamos a Cali, Colombia. Con solamente portar la cédula. Y 60 dólares. Te lleva Tame. Todos los recuerdos de esta Copa América. Ecuador 93, cómprelos. En Gerarque, el Prado, el Palacio del Deporte. Ya deposito las tapitas. Pilsen y tú, apoyando a la selección ecuatoriana de fútbol. El problema es de que Ecuador entrega demasiada pelota dividida. Entregar pelota dividida es darle de comer al hambriento porque los uruguayos parren desde atrás. Se va a mover la pelota, amigos, en el tiro libre. Nada por la izquierda, todo por la derecha con el banco ecuatoriano de la vivienda. Ahora, está con la pelota una vez más. Actuadaashi, Héctor Carabalí, Carabalí por la derecha. Estaba perdiendo el volumen. Una vez más Eduardo Hurtado tiene el centro. Raúl Navidad. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. y se levanta el Ecuador, se levanta el país, se levantan las banderas ecuatorianas, no hay Raúl Avilés, el negro metió el cabezazo, no alcanzó Robert Ziboldi, el gran bete uruguayo y la pelota va a besar las mayas celestes, no hace ecuatoriano y tiene razón el Atahualpa, tiene razón de estremecerse, desremecerse hasta los últimos cimientos, Ecuador gana 1 a 0, al poderoso, al gigante, al goleado Uruguay, 1 a 0, Ecuador, la tricolor adelante. Gol, superca 800, la ratio Copa América 93, se cumplían, 28 minutos, primera parte, Ecuador 1, Uruguay 0. ¡Gracias Turco! ¡Gracias Turco porque lo había prometido! ¡Lo has pagado! ¡Gracias Avilés porque metido en el embudo tuviste la valentía y los pantalones suficientes para cabecear en medio de Canaxis y Sánchez! Y cabecea como los que saben abajo, a una de las escuadras, al fondo, a la ratonera, allá donde es difícil que llegue el manotazo de los arqueros y pones adelante a Ecuador. Raúl Avilés pone el primer gol del partido y a ver si nos serenamos un poquito, porque Ecuador puede manejarlo ahora que Uruguay tiene que salir a buscarlo. Parece mentira, Avilés levantándose ante dos gigantes para poner el cabezazo después del centro de Eduardo Hurtado, que se queda un poquito porque él tenía que haber enfrentado por la derecha, sin embargo hace el carrusel de a Ney Raúl Avilés y la pone en forma precisa, matemática, toma Ney Raúl y Ney Raúl le dice, es mía porque la pongo adentro en el ángulo inferior izquierdo, un Ecuador, cero Uruguay. Esta es la emoción, señoras y señores, de la Copa América 1993. Esta es la información de la Super K800, matriz de la cadena RPTV y Radio Carrusel, informando a la Copa América de selecciones. El marcador dice, marcador de las pilas de la red y las pilas del gato. Uno para Ecuador, golazo de Ney Raúl Avilés, cero para Uruguay. Saeta de primera Miami, Nueva York, Saeta Internacional, EPRV, más energía, más potencia, pinte con lo que ya viene, pinturas, Super Krill, de pintura superior distribuye comercial de Argentina y la 29 Gina, Arbatutropi, Farrin, Guayaquil, Quito, Bachelan, Bati, Porto Viejo con trópico seco, el tronco que va con todo, apura el dolor en forma inmediata y natural con parches león la gran solución. ¡Lubricantes, Lumas de Celso! Son lo peores porque en lubricantes nadie lo hace mejor que hacer ecoquímica. Es la pata picante de la agricultura ecuatoriana. ¡Vanza Ecuador! Con Pilsener que respalda la tricolor y comienza el público a saltar los graderíos. Y esto es emocionante. Esto realmente me pone la carne de gallina. Me va a faltar un latido en mi corazón porque es una emoción enorme. El público ecuatoriano gritando y saltando en los graderíos. Gana Ecuador 1 a 0. Esta es la manera de alentar al equipo ecuatoriano, de darle fuerza al representativo nacional que gana. 1 por 0 en el marcador, tiro libre, dijo, nada por la izquierda. Tanto por la derecha como el banco ecuatoriano de la vivienda. Para el magro, el compadre del agro, Master Car, es la tarjeta oficial de la Copa América Ecuador, 93. Vamos a tamborear comida española en el restaurante mediterráneo. Bálsamo Típico, surdeza central, comodidad y confort para gozar. Inflinquen a Farmigos en el jardín. La pelota está ahora con Lucho Capurro. Capurro está cambiando para el costado izquierdo. Avanzando el representativo ecuatoriano. Montanero para Capurro. Capurro ahora para Carcelén. Carcelén para Montanero por el costado izquierdo. Levante el centro. Montanero solta. Eduardo Hurtado mal alcanzado. Y la pelota se va de la cancha lateral. Banco de la Suay. Gana ahorro del banco de la Suay. Previa puso ahorros una y otra vez. Eivis renta a cargo con su nueva flota de vehículos. Informes en Quito al 55-0-2-43. Guayaquil 56-28-15. Lea el hincha primer diario deportivo del país. Y recuerde, Tame le lleva a Cali por apenas 60 dólares. Increíble tan solo con su cédula. Vamos al Valle del Cauca. Volando por Tame. La pelota viene para Carcelén. Carcelén ahora por el medio para Hurtado. Hurtado buscando a Villes. Está cerrándose bien. Fernando Kanapkis va a rechazar ahora el rubio zaguero del equipo uruguayo cuando había infracción. Había falta, falta. Gerarque el Prado. Los recuerdos Copa América 93 en Gerarque el Prado del Palacio del Deporte. Tante le invita Cali. Cali, Cali, Colombia. Por apenas 60 dólares. Increíble. Atienda bien al turista. Cóbre lo justo. Un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Oiga usted con quién anda. Qué pregunta. Yo siempre con Miss Pirelli. La Pantera Pirelli más agarró, más calidad, más duración. Contra la gripe y el dolor Panadol. Panadol no irrita el estómago. Ya está la pelota en movimiento. Avanzando otra vez el equipo ecuatoriano defendiéndose. Sin embargo, Daniel Sánchez aleja el peligro. La mandó para Adrián Paz por la punta derecha. Campo Norte que defiende el equipo ecuatoriano. Está Montanero enviando la pelota a un costado lateral. Un, dos, tres. Ahorremos otra vez. Hagámoslo en el banco de la Suay. Se va moviéndose la pelota. Ya está el balón en poder de Hugo Guerra. Tratando de avanzar Hugo Guerra. Marcando en buena forma Lucho Capurro. Saca ventaja Capurro. Qué bien jugando Capurro. La pelota para Ney Raúl. Ahora para Ángel Fernández. Inteligentemente cambiando de costado. Enviando el balón por el costado izquierdo. Ahora para Alex Aguinaga. La gama, la pelota Aguinaga. Levanta el centro. Fernando Kanapki se danza. En palomita para rechazar. Pelota para Héctor Morán. Aparece en el encuentro. Sin embargo, Lucho Capurro. Con golpe de cabeza juega con el pavito Moriega. El pavito para Carlos Muñoz. Otra vez con el pavito Moriega. Levantando la cabeza. Tocando la pelota ahora por el medio sector. El balón llega a los pies de Nixon Carcelén. Ahí está Carcelén con la pelota para Fernández. Fernández por la punta derecha. El público grita ole ole. Fernández con el balón para Carlos Muñoz. Esperando el centro. Está Avilés. Viene el tiro. Aquí está Avilés. Está rematando. No hay Raúl Avilés cuando Fernando Kanapki se intentó el remate. El rechazo. Y estuvo Avilés por poco el segundo para el equipo ecuatoriano. Era de meterle de punta. Porque si le metió el empeine la pelota tenía necesariamente que salir por arriba. Pero Ecuador sorprende. Con algunas llegadas. Especialmente por el sector derecho. Cuando Ecuador cambia de frente para ese costado. Se produce el vacío en la saga uruguaya. Porque Cecilio de los Santos sale muy afuera a tomarlo a Fernández. Rulimanes. Y a cero la casa del Rulimán. Rulimanes. Automotrices. Agrícolas. Industriales. Tinker. Coyo. Esteller. Estamos en Guayaquil. En Machali. Vélez. Esquina Quito. A medida 10 de agosto. Y Rubipamba. Banco ecuatoriano de la vivienda. Están trabajando para que usted tenga su casa propia. Nuestra selección vicecuente de las deportivas de los Almacenes. Marún. Marún. Porque Marún es Ecuador. Y creo que amigos habrá preocupación en el cuerpo técnico del equipo uruguayo. Porque los charrúes están corriendo. Están siendo exigidos casi al máximo en este primer tiempo. Porque Ecuador le acelera el ritmo después de los 20 minutos. Porque mientras ellos estuvieron manejando el partido con un ritmo lento. Se protegen siempre marcando afuera. Pero si Ecuador al que le falta todavía precisión en la entrega. Y entrada por parte de sus medios volantes para acompañar a los delanteros. Se avispa un poquito arriesgando algo más. Yo creo que podría venir un segundo gol que nos dé la tranquilidad. De ver el partido en el bolsillo para el segundo tiempo. Iniciándolo con dos de ventaja. Ataca otra vez el equipo uruguayo. Ahora tensión. Un buen contragolpe. El balón va por el costal izquierdo con Adrián Paz. Va a ingresar a Dián. Lo agarraba al seguidor ecuatoriano. Lo agarraba al faguero ecuatoriano. Lucho Capurro lo fue a marcar en muy buena forma. Y Adrián Paz lo agarró por el cuello al jugador ecuatoriano. Cuando le había ganado la posición de la pelota a Capurro. Cuando Capurro ya lo había cruzado. Y ya tenía la posibilidad de salir jugando. No se confunda con otros. Siempre duerma sobre Regina. Porque no contiene espuma. Es puro. Alcólogo ha olvidado almacenes bustos. Están con los precios congelados. Aprovechen los almacenes bustos. Siempre hay uno cerca de usted. Agualpita natural. Pura cristalina. Adiós al chucha. Aquí con sonrisa limón. Hugo Guerra. Hugo Guerra va a rematar. Le pegó mal. La pelota se va del campo de juego. El público lo silba. Yo creo que los uruguayos necesitan un buen protector. Le recomendamos la mejor. Arteja es Arteja de Alfadumus. Garantía y experiencia en el techo de su casa. Sin creación Uruguay en la media cancha. Queda debiendo en esta Coba América hasta el momento Marcelo Saralegui. Es muy poco lo que produce. Morán no se encuentra por el sector derecho. Pasa cambiado ya la punta. Comienza a correr por el sector izquierdo. Que era lo que nosotros nos imaginábamos. Porque Paz es un hombre rápido. Ahora será cuestión de moverlo a Capurro para que haga el relevo a Carlitos Muñoz. Albacenes bustos están con los precios congelados. Aprovechenlos. Albacenes bustos siempre hay uno cerca de usted. Contra la fiebre y el dolor parado. El parador irrita el estómago. La mejor teja es la pateja de Albacenes. Fernández, Fernández por la punta derecha. Fernández, Cecilio de los Santos. El árbitro considera que Fernández se tropezó en uno de los pies del jugador uruguayo. Y la pelota se va de la cancha. Abandonan todos los emergentes. Uruguayos se van cuando tenemos exactamente 37 minutos con 48 segundos en el primer tiempo. Se van en busca de los camerinos, los jugadores emergentes del representativo uruguayo. La pelota va a ser sacada en saque de gol pintura superior. Superior donde la ponga distribuye comercial de Argentina y la 29 esquina. Es piscin es un pie pelizalco. Es piscin lo mejor. Cuidado con las curvas. Use Pirelli. Las llantas con más agarre, más calidad. Pirelli. Deja y Paisodan te invitan a ganar increíbles premios con la Copa Millonaria de América. Gana ahorro. Te entrega un departamento cada trimestre con el banco de la Suárez de primera. Apoyá a Virre, Mayorenz, Eta Internacional, Jerarca, El Prado. Le vende los recuerdos Copa América de Ecuador 93. Ahí está la pelota con Fernando Kanavkis avanzando. Kanavkis remató peligroso. El tiro de Fernando Kanavkis. La pelota pasa a Rosón del vertical izquierdo. La rosó Jacinto. La rosó Jacinto Espinosa. Tiro de esquina Luma de Shell. Porque el lubricante estadio lo hace mejor que Celta. Depositó las tapitas. Pilsener y tú apoyando a la selección ecuatoriana de fútbol. Nos salvamos por un pelito. No nos diga que los uruguayos en otra de esas avivadas nos empatan el partido. Bueno, no han hecho ningún mérito para él. Se mueve la pelota. Lleva el balón aéreo. Peligrosísimo. Soltan a dos elementos. Estaba Santiago Stolaza para meter el cabezazo. Pelota que se va de la cancha. Y abraza que de gol saca la brocha. Pintemos mejor. Pintemos con pintura superior. Distribuye comercial de Irá Argentina y la 29. Gide Berre de mayor potencia, más energía. Arbatutropi por Rimboyacu. El quinto Bachelán. Bate un porto viejo con trópico seco. El troco que va con todo afuera el dolor. En forma inmediata y natural con parche león de gran solución. Adiós al chucha aquí. Con sonrisa limón. Y vayamos a Miami, Nueva York. Volando por Zaheta Internacional de primera. La pelota está con Guillermo Sanguinetti. Avanza Sanguinetti. Lo va a abarcar Alex Darío Guinaga. Pelota que se va de la cancha. Un, dos, tres. Ahorremos otra vez. En el banco de las ollas por el dolor. En forma inmediata y natural con parche león de gran solución. Lubricantes, lo más de ser son los mejores. Porque en lubricantes nadie lo hace mejor que ser. El cual química es la patópica del agricultor ecuatoriano. Y para Magro. Es por el compadre del agro. Ya está la pelota ahora por moverse en el lateral a favor del equipo uruguayo. El marcador de las pilas de Berradi y las pilas del gato dice. Uno para el equipo ecuatoriano. Gol conseguido por Ney Raúl Avilés. Cero para la selección uruguaya. Este es el marcador. La pelota está en poder de Morán. Morán por la punta derecha. Se escapa Morán. Vamos a ver lo que intenta hacer. Se equivocaba. Capurro rechaza. La pelota para Santiago Ostolaza. Santiago Ostolaza la enganchó bien. El pase viene por el costado derecho. Tratando de llegar por ese sector Guillermo Sanguinetti. Le estaba cerrando en muy buena forma el pavito Mariega. El pavito sale jugando. Está tocando airosamente la pelota por el sector izquierdo. Montamero ahora para Alex Darío Guinaga. Recoge la pelota Alex Darío Guinaga. Levanta la cabeza. Divisa el panorama. Le gusta el costado derecho hacia allá. Manda la pelota para Carlitos Muñoz. Intervención también de Fernández. Carlos Muñoz tira el centro. Eduardo Hurtado para Ney Raúl. Fernando Kanapkis. Fernando Kanapkis cuando le estaba agarrando por el antebrazo. Al jugador Ney Raúl Aviles. Y ahora Kanapkis lo ayuda a que se incorpore. Sin embargo hubo la falta. Se va a mover la pelota ahora. A favor del representativo uruguayo. El balón está volando vía Tame. Tame lleva a Cali por apenas 60 dólares. Increíble tan solo con su cédula. Vuele a Cali. La pelota en poder del equipo uruguayo. El balón va por el costado izquierdo. Había falta. Falta. Querorque el Prado. Va a acercar la tarjeta oficial de la Copa América. De Ecuador 2-23. Qué rica la comida española. Sirpa cela. En el restaurante Mediterráneo. Valtavos y Pico Surteza. Central. Como titate. Con fuerza para disfrutar. En Cuenca. En Aparmén. Hotel El Jardín. Cuidado que estos tiros libres nos pueden traer problemas por los grandotes uruguayos que van a buscar el cabezazo. Siempre colgados sobre el segundo palo. Se va a mover la pelota. Nada por la izquierda. Recuerde todo por la derecha con el banco ecuatoriano de la vivienda. Viene el centro. Defendiéndose bien Ecuador. Insistiendo. Sin embargo el equipo uruguayo va saltando. Fernando Kanapkis. Marcando. Ahora el jugador Héctor Carabalí. La pelota de Carambola. Se va a ir. Abandona la cancha. El árbitro dice que hay saque de gol. Pintura superior. Superior donde la ponga. También le lleva a Cali por apenas 60 dólares. Increíble. Atienda Bing al turista. Cobre lo justo. Un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Vamos al tiempo. Pexotent. 42 minutos. Tiempo de cepillarse con Pexotent. Dientes fortes y saldos para toda la vida. Aquí está su marcador. Mérdico. Más potencia. Más energía. La pila que dura. Dura y dura. Gana Ecuador a Uruguay. 1 por 0. Avance Ecuador. Con Pilsener apoyando a la tricolor ecuatoriana Pilsener. La pelota está en poder de Adrián Paz. Adrián Paz jugando por el sector izquierdo. Sale jugando Cecilio de los Santos. Cecilio pidiendo colaboración. Entregando la pelota por el medio sector. El balón viene para Guillermo Sanguinetti. Vamos a ver lo que hace Guillermo. Habilitación para Héctor Morán. Atención que hay peligro. Pelota para Hugo Guerra. Corre Carletos Muñoz. Sale jugando bien Carlos Muñoz. Esto es lo que busca Dusan Draskovic. Que tenga movilidad. Que tenga salida. Con pelota dominada. Del equipo ecuatoriano. El balón se va de la cancha. Banco de la Suay. Gana ahorros del Banco de la Suay. Previa tus ahorros. Una y otra vez. Más agarre. Más calidad. Más duración. Con llantas. Pirelli. Una calidad. Tepic y el gol. Ahora no se ve ni títulos. Ni bolsillos. Ni nada. Todo el mundo es el pueblo. Todo el mundo está con la selección ecuatoriana. La selección tricolor. Que le está ganando a Uruguay. Por 1 a 0. En la Copa América 1993. 193, la pelota va a volar, Díaz Aeta Internacional, la llave de primera a Miami, Nueva York, a los Estados Unidos, ahí están ingresando Hugo Guerra, buscando el centro, aleja perfecto Lucho Capurro con Aspiras de Berradi esta noche, las que trabajan y trabajan, Cecilio de los Santos aparece en el partido, el balón va por el costado izquierdo para Héctor Morán, marcando sin embargo Carabalí, lo estaba dando también al jugador uruguayo, está insistiendo sin embargo Santiago Stolosa va a marcar el pavito y la pelota se va de la cancha lateral, 1, 2, 3, ahorremos otra vez, en el banco de la Suay cambia esa Regina, el único realmente ortopédico, duerma sobre Regina, Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Tinker, Goyo, Steller, distribuye a Rulimanes a cero la casa del Rulimán, Guayaquil, Bachelay y Vélez, en quinta medida, 10 de agosto, Rubipamba, la saca Cecilio de los Santos cuando había malzaca, dice el señor Francisco Lamolina, hasta el momento correcta la actuación del árbitro central argentino, Fernando. Yo creo que solamente me queda la duda, en dos jugadas contra Ney y Raúl Avilés, el resto con mucha personalidad, con gran presencia, demostrando su jerarquía. Tus equipos de sonidos, con solo 500 sucres diarios, albacé de bustos, 9 de octubre, Iquito, adiós al chuchaki, con sonrisa, limón, la dosis feliz, usted que sin da tomate, fungicida, ideal para curar y prevenir la quemazón del tomate, Ridovil completo, este cual quípica la banda viga del agricultor ecuatoriano. Ataca otra vez el equipo ecuatoriano, Capurro jugando por el costado izquierdo, ahora para Chiri Montanero, para Carcelen, el público comienza como si estuviera en un costo taurino. Anifestando y gritando el ole, la pelota viene para Carlos Muñoz, y del centro Ney Raúl, de Taquito, Fernando Kanowski rechaza, la pelota viene para Fernández, Fernández tiene hora, carta abierta, claro, él tiene Mastercard, la tarjeta oficial de la Copa América, la pelota con Fernández, Fernández para Carlos Muñoz, por la derecha trata de escaparse Carlos Muñoz, le han marcado y la pelota se va de la cancha. Eber Moas hacía que la pelota se estrelle en el cuerpo de Carlos Muñoz, lateral, Banco de la Suay. Gana ahorros del Banco de la Suay, premia tus ahorros, una y otra vez, 45 minutos, 30 segundos, agua al final, natural, pura, cristalina, parador, máxima potencia, mayor eficacia contra la fiebre, y el dolor, parador, irrita el estómago, eficien el talco, que refresca sus pies, los pantines sanos, eficien mi talco, su talco, eficien es un pie feliz. Tarjeta amarilla pintada con pintura superior para Marcelo Saralegui, que es el segundo jugador uruguayo que recibe la tarjeta amarilla. Comienza a haber desesperación en Uruguay, y yo creo que con el ritmo que le ha jugado Ecuador, en estos momentos debe estar pesando en un gran porcentaje a los uruguayos los 2.800 metros de altura. Para mí que es correcto jugar con mucha velocidad, salir por las puntas, el problema está que tenemos salida con Carlitos Muñoz, pero no lo tenemos con Jimmy Montaner. Alpateca recta, Alpateca curva con la técnica experiencia y garantía de Alpabobus, amigo agricultor Lorsban, 4 e insecticida de amplio espectro, controla las plagas en su cultivo de soya, arroz y maíz, lo distribuye para el magro, el compadre del agro. Se va a mover la pelota en el tiro libre para el equipo de Ecuador, Carlitos Muñoz se acerca ahora moviendo la pelota a nombre del Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Recuerde, nada por la izquierda, todo por la derecha. En el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, saquemos la brocha, pintemos mejor, pero hagámoslo con pintura superior. Superior donde la ponga distribuye Comercial Deira, Argentina en la 29 esquina Múltiplo, protección Múltiplo, seguridad, la Moderna Trenca Palanca que protege su vehículo. También le lleva a Cali por apenas 60 dólares, atiende bien al turista, cóbrelo justo, un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Va a terminar, amigos oyentes, el primer tiempo, señoras y señores, Francisco La Molina está buscando el centro de la cancha y ahí está el pitazo. Termina el primer tiempo, alegría, las banderas en alto, el entusiasmo del público le está en este momento tributando al equipo ecuatoriano. El partido en su primera mitad ha culminado con el marcador, uno para el equipo ecuatoriano, gol de Ney Raúl Avilés, cero para el representativo uruguayo. Ahora que Uruguay tiene que salir a buscarlo. Parece mentira, hay que... Ha retornado Uruguay, ha retornado Ecuador, va a iniciarse la etapa de complemento, va a mover la gente de Uruguay, Oscar Iván Lazo. Sí, señor, va a arrancar, amigos, el segundo tiempo y ahí está el pitazo del árbitro Francisco La Molina. Arranca la segunda mitad, arrancó el segundo tiempo, amigos oyentes, con el marcador, uno para el equipo ecuatoriano, cero para la selección uruguaya. Ya está la pelota en movimiento, me parece que no hubo modificaciones para el segundo tiempo. No hubo cambios para el segundo tiempo, ni en la selección uruguaya, tampoco en la selección ecuatoriana. Me parece que con Ecuador es correcto, tienes que tener mayor precisión y concentración, precisión en la entrega de la pelota y concentración en lo que está haciendo. Ver los vacíos, que Uruguay tiene algunos vacíos en el terreno porque dedica dos marcas personales y así no jueguen los nuestros. Se fue Fernández, ahí está con la pelota el equipo ecuatoriano y viene el centro. El balón abandona la cancha, habrá lateral para la representación uruguaya. Le decía que así no jueguen los nuestros, en cambio quedan vacíos por donde pueden picar Raúl Avilés, el mismo Eduardo Hurtado, si se los habilita correctamente. Manco ecuatoriano de la vivienda, trabajando para que usted tenga su casa propia. Rulimanes, acero en la casa del Rulimán. Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Tinker, Coyo, Steller. En Guayaquil, Machali, Vélez, Esquina, Quito, Avenida 10, Agosto, Rupi, Pambesquina, nuestra selección viste. Con telas deportivas de los almacenes, Marún, porque Marún, Marún es Ecuador. Más cercar, la tarjeta oficial de la Copa América 93, se va a mover la pelota en el tiro libre para el equipo uruguayo. Nada por la izquierda, todo por la derecha. Con el banco ecuatoriano de la vivienda, toma distancia Robert Ziboldi, atención, le va a pegar a la pelota. Le está marcando el jugador Ney Raúl Avilés, levantando el centro cuando se está preparando Bayron Tenorio en el equipo ecuatoriano. El balón abandona la cancha y abraza que de gol pintura superior. Superior donde la ponga distribuye comercial de ahí de Argentina y la 29, Gina. No se confunda con otros, el colchón Regina no contiene espuma, es puro algo de pebinado. Albacenes Bustos está con los precios congelados, los almacenes están con los precios congelados, se llaman Bustos. Aproveche los almacenes Bustos y un plenado cerca de usted. Aguinaga estaba en posición ilegal, no se quede como Alex Darío Aguinaga. ¡Étese con el Pina! Venga en su hogar o en su oficina la nueva agua natural alpina. Contra la fiebre y el dolor, Panadol, bailando el rito del estómago. Adiós al chucha que con sonrisa, limón, la goz y feliz. Y les recuerdo amigos, comodidad y confort para disfrutar de la Copa América en Cuenca. Hospédese en Apartament Hotel El Jardín. La pelota está en poder del equipo uruguayo llevándose malón Héctor Morán. Levante el centro Héctor Morán despejando muy bien la saga del equipo ecuatoriano por intervención de El Pabito Noriega. Insiste, sin embargo, Cecilio de los Santos remataba a Cecilio. La pelota otra vez en poder de Santiago Estolaza calculando a Santiago. Enviando la pelota por el costado derecho para Adrián Paz, demasiado fuerte. La pelota se va de la cancha y abraza que de gol pintura superior. Distribuye comercial de ir a Argentina y la 29 esquina. La pecorreta recta curva es el Pateca del Pado Bus. Garantía, experiencia y economía en el pecho de su casa. Eficiente, es un pie palista. El coeficientio, el talco es un talco, nuestro talco es eficientio. Y tanto con las curvas, un cepiral y la llanta con más agarre, más calidad, más duración. Preparándose está Bayron Tenorio para ingresar amigos al campo de juego. La pelota viene para Alex Tanio, se le escapó el balón. Habrá lateral, Banco de la Suay. Gana ahorros del Banco de la Suay, premia a tus ahorros una y otra vez. Deja y te extraten, te invitan a ganar increíbles premios con la Copa Millonaria de América. Saeta de primera, vaya a mí. O a Nueva York, Saeta Internacional. Se mueve la pelota, ya está el balón circulando, cayendo en territorio del equipo ecuatoriano. Lo hizo mal Robert Ciboldi, la pelota se va de la cancha. Habrá nuevo lateral para la representación tricolor que está ganando 1 por 0. A nombre del Banco de la Suay se moviliza la pelota por intervención de Montanero. La entrega para Alex Darío Guinaga, trata de escaparse a Guinaga, lo marca Sanguiniti, saca ventaja a Morán. Morán ahora para Santiago Ostolasa buscando, apoyándose por el costado derecho. Ahora con Héctor Morán, sin embargo, estaba cerrándose Lucho Capurro. Aleja ahora Nixon Carcelén, pelota para Carabalí. Ahora para Eduardo Hurtado, Eduardo Hurtado se va con el balón dominado. Por acá lo estaba golpeando Héctor Morán a dos jugadores del equipo ecuatoriano. Es para expulsión, es para expulsión, el árbitro lo ha visto. Y vamos a ver lo que decide el árbitro del partido. Deja que culmine la jugada, debería paralizar. No va a paralizar Francisco Lamolina. Está solicitando ahora el auxiliar médico que le permitan ingresar para atender a los jugadores que están tendidos en el campo de juego. Una lástima que esto ya ha sucedido. Una agresión cobarde de Morán. Fue el ocho, el ocho de los uruguayos Héctor Morán. Tienen que reclamarle para que el árbitro sea el que pida, porque tiene que pedir el árbitro la consulta línea. Los recuerdos de esta Copa América Ecuador 93. En Copa Libertadores o en partidos de la selección ecuatoriana siempre arman problemas. Sobre todo cuando juegan acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y después comienzan a decirle al mundo entero que los tratan mal. Que son los uruguayos las víctimas de agresiones en el Ecuador. Vamos, si están perdiendo el partido, pierden la cabeza. Ojalá que Ecuador no entre en ese juego. Y ojalá que Francisco La Molina pueda repartir la ley en forma justa para garantizar el espectáculo. Lubricantes, plumas de Shell, son los mejores. Porque el lubricante esta tierra lo hace mejor que Shell. Ecoquipica, lavado a pica del agricultor ecuatoriano. Y Farmagro, el compadre del agro. El tiempo lo informa Pexatent. Seis minutos veinticinco segundos en el marco de la etapa de complementos. Tiempo de cepillarse con Pexatent. Dientes fuertesizados para toda la vida. Aquí está su marcador con la fuerza, la potencia de Everetti. Ecuador uno, Uruguay cero. Bueno, el señor Osvaldo Carlomagno, el tiza número uno, no le convoca. No lo llama al señor Francisco La Molina. Va a dar pique neutral el señor La Molina para reiniciar el partido. A mí me parece injusto. Ahora, Ecuador no tiene por qué perder la cabeza. Tiene que seguir jugando si está ganando el partido. Ya se moviliza la pelota. El balón está en poder de Capurro. Capurro envía la pelota hacia adelante. Picando estaba Eduardo Hurtado. Sola el portero Robert Siboldi. Para detener la pelota, el público comienza a silbar a la selección uruguaya. El marcador de las pilas, Everetti, las pilas del gato. No informa. Uno para Ecuador, cero para el equipo uruguayo. Ya está sacando Robert Siboldi. La pelota está volando vía saeta internacional de primera a Miami, Nueva York. El balón lo tocaba Héctor Borán. Definitivamente Jacinto Espinosa se apodera de la pelota para saborear a Hualpina pura y cristalina. Más cerca la tarjeta oficial de la Copa América, Ecuador 93. Vamos a saborear la comida española en Restaurante Mediterráneo, Bálsamo, Cipicu, Surdeza Central. Compotita y confort para disfrutar de la Copa América en Cuenco. Obedecen a Parme en Hotel El Jardín. Eichirrenda Car con su nueva flota de vehículos. Informe sobre tarifas en Quito, 55.02.43. En Guayaquil, 56.28.15. Con 60 dólares usted viaja. Por Tame naturalmente y nos vamos a Cali. Tan solo por 60 dólares. Imagínese usted por 60 dólares a Cali, al Valle del Cauca. Se va a mover la pelota en el tiro libre correspondiente al equipo ecuatoriano preparándose. Recuerde, nada por la izquierda, todo hágalo por la derecha. Como lo hace el banco ecuatoriano de la vivienda. Se prepara para mover la pelota al exterior Aguinaga. Achaba mandando el balón por elevación, peligroso. Arriba Fernando Canapiquis. Rechaza con golpe de cabeza. Intervención también del pavito Noriega. Bandera en alto. Bandera en alto. No sé qué señaló el árbitro Francisco Geller. Le está marcando Eduardo Hurtado que sale lentamente. Tiene que avisparse. Tiene que estar concentrado en el partido. No ve que una posición de esa es lo criticable que daña un ataque. El hincha es el primer diario deportivo del país. Atienda pica al turista. Cobre lo justo. Un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Tame le lleva a Cali. Cali, 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 Colombia. Le lleva a Tame. Nuestra selección viste con telas deportivas de los albacenes Marún. Porque Marún es Ecuador. Bueno, Héctor Morán por poco, por poco. Y lo tala al jugador montanero. Y no sabe que se pega con el más duro del equipo ecuatoriano. Pero no tiene que llegar Ecuador a ese juego, precisamente. Si Ecuador lo que tiene que hacer es tranquilizar la pelota. Está ganando 1-0. Con 1-0, Ecuador hace 6 puntos y listo. Sigue en su sede aquí en Quito. Y con muchos gramos de seguridad en lo que está haciendo. Por lo que está ganando. Sí, señor. La pelota se va de la cancha. Ahí se lanzaba Héctor Morán sobre el jugador ecuatoriano montanero. El árbitro considera que hay lateral para el equipo de Ecuador. Banco de la SUAI. Gana ahorros del Banco de la SUAI. Previa tus ahorros una y otra vez. Albacenes Bustos. Están con dos precios congelados. Aprovechelos. Albacenes Bustos. Siempre hay uno cerca de usted. Arranco hace rato el partido. Y avanzan los equipos con toda la garra de Chanta Spirelli. Se va a mover la pelota ahora en el saque de gol para el equipo. Cotoriano sacando a Jacinta Spinoza. Entregando el balón por el costado derecho. Pintando con pintura superior para Carlos Muñoz. Manda el pase largo. Tratando de llegar por ese sector estaba Fernández. El esférico se va de la cancha lateral para el equipo uruguayo. Sacándola a Cecilia de los Santos. Entregando la pelota para Robert Ziboldi que está atrapando el esférico. La va a mandar a circular. La va a mandar a volar vía Zaheta Internacional de primera. Volvemos a Miami, Nueva York. Allá va la pelota levantándose. Levantándose va a aterrizar en territorio del equipo ecuatoriano. Saltando en esta oportunidad. Hugo Guerra, pelito de gol. Tiró a la media vuelta de la empada. Adrián pasa a la media vuelta cuando ya había pitado el árbitro del partido. El señor Francisco Lamolina. Los árbitros son vivos. Pitan ya cuando ha pasado la jugada. Pero si la pelota entra, yo alquilo balcones tres años y no pito. Nuestra selección eligió. Y eligió calidad en que el vestir visita al base de Barón. Principal desde agosto 821 y Santa Elena. Sucursal desde agosto 2006 y 6 de marzo. Eduardo Hurtado con la pelota. Se escape Eduardo Hurtado. Va perdiendo el balón lamentablemente. Recuperando al equipo uruguayo. Avanza Uruguay. La pelota está ahora por el medio para Hugo Guerra. Correteando a Hugo Guerra. Lucho Capurro lo escolta. Y definitivamente a Casinta Espinosa. Para detener la pelota el barcador de las pilas de Berred y las pilas del gato. Les recordamos amigos. Uno para el equipo ecuatoriano. Cero para la selección uruguaya. Ya va la pelota volando. Vía Tame. Vamos a Cali. Tan solo por 60 dólares con Tame. La pelota en poder de Ecuador. Montanero lo está marcando Adrián Paz. Había problemas entre Adrián Paz y Montanero. Levanta los brazos del jugador ecuatoriano. Cuando la Molina ya había dicho que había falta. Falta Gerarque el Prado. Lo lamentable es que Ecuador se está quedando. Ecuador debe jugarle con velocidad. Debe jugarle con mayor dinamismo. Con mayor criterio en cuanto al movimiento de pelota. No mandar tanto pelotazo aéreo. Porque ahí perdemos. Tiene que jugar a ras de piso. Donde la gente ecuatoriana puede desequilibrar. Solo tiene que buscar en las fundas. Te dejo peso de los cromos. Raspa, raspa y gana de la Copa América. Y revisa tu número en las cartillas de juego. De la promoción que los principales diarios del país participan a Condeja. Y Pexodén. Gánate un departamento cada trimestre con ganadoras del Banco de la Zay. Vamos a Miami Nueva York. Y el set internacional de primera. Ahí está la pelota en poder del equipo ecuatoriano. Está perdiendo el balón lamentablemente Héctor Carabalí. Recuperando a Cecilio de los Santos poco a poco. Uruguay va ganando la mitad del campo de juego y ganando el terreno. La pelota viene hacia atrás para Fernando Kanapkis. Fernando Kanapkis entregando para Daniel Sánchez. Tira el centro a Daniel Sánchez. Rechaza. Ahora el pavito no llega. El balón otra vez en poder del equipo ecuatoriano. Cuando había falta sobre Ney Raúl Áviles. Tiro libre. Nada por la izquierda. Toto por la derecha como el banco ecuatoriano de la vivienda. Las camisetas oficiales de Copa América. Gorras. Relojes para soles en jerarquía. El trato del palacio del deporte principal. Con lo que Pichín te quita su curta en Albo Centro 2. Local 22. Sirvase una cerveza. Pincheder. La cerveza que respalda la tricolor nacional. Continúa preparándose Bayron Tenorio para ingresar en el equipo ecuatoriano. Estamos viendo Lucho Capurro. El balón pica en el área uruguaya. Se escapa de la cancha. Saque de gol. Pintura superior. Cuando arribamos exactamente al minuto. El tiempo lo informa Pexodent. 13 minutos en el barco de la etapa. De complemento tiempo de cepillarse con Pexodent. Dientes fuertes y saldos para toda la vida. Aquí escuche con mucha fuerza, con mucha potencia. La potencia de Berrer y el marcador. Un ecuador, cero uruguay. Pero sacada por el costado izquierdo con guerra. Atención que hay peligro. Guerra, guerra para levantar el centro. Le estaba marcando en muy buena forma. El pavito Doriega para mandar la pelota al córner. Tira de esquina. Lumax de Shell. Porque el lubricante estadio lo hace mejor que Shell. Si usted quiere dormir saludablemente, Dermain Regina. Puro algodón globinado. A mí no me gustan estos córner por la altura de los uruguayos y por la poca estatura de nuestro arquero. Y en el centro, Jacinta Espinosa sale con los puños, Alejandro. Cuando ya va Bayron Tenorio. Bayron Tenorio está al filo del campo de juego. La pelota en poder de la representación uruguaya. Daniel Sánchez a la media vuelta. Está rechazando. Pelota que está ahora viajando por el sector derecho. Lo persigue Guillermo Sanguiniti. Estaba cerrándose Montanero. Pelota que se va de la cancha lateral para el equipo uruguayo. Va a mover la pelota Guillermo Sanguiniti cuando se va a producir el cambio. Se va a producir el cambio. A ver, informe el cambio. Marco Perlaza. Bueno, ingresa Bayron Tenorio, número 4. Rempasar a la... Perfecto, gracias. Entonces, ingresó, ingresó ya al campo de juego el jugador ecuatoriano Bayron Tenorio. O sigue, todavía no se produce el cambio. No, ahí está Bayron Tenorio ya. A Valdodoro y Raúl Avilés la pelota con acción de gol para el equipo ecuatoriano. Por la derecha estaba ingresando Ecuador. Pelota que se va de la cancha. Saca de gol. Pintura superior. Superior donde la ponga distribuye comercial de Argentina y la 29 GINA. Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Tinker, Ocho Esteller. Los mejores precios en Rulimanes. A cero la casa del Rulimán. En Guayaquil, Bacheli, Vélez, Esquina, Quinta, Avenida, 10 de agosto y Rubipamba. Adiós al chucha aquí con sonrisa limón. La dosis feliz. Va arriba Bayron Tenorio. No va a jugar en posición defensiva. Va a jugar en la posición que tenía Raúl Avilés. Vamos a ver si se acuerda de jugar como delantero, ¿no? La pelota con Morán. Morán ahora jugando por Adrián Paz. Para Morán va a rematar. Le pegó la pelota. Se va de la cancha. Saque de gol. Para el equipo ecuatoriano. Saca la brocha. Pintemos mejor. Pintemos con pintura superior. Tiempo sonrisa limón. La dosis feliz. Dos antiácidos. Un analgésico. Vamos a Cali, Colombia. Con solamente la cédula. Y 60 dólares en Tame. Tus equipos de sonido con solo 500 sucres diarios. En almacenes bustos. 9 de octubre. Y quito votos con solo 99.000 y 3.000 sucres diarios. Apico Sollero. Más quintales de soya por cuadra. Protegiendo su cultivo de las placas. Con el insecticida curacrón. Un producto de coquí pica. La pata pica del agricultor ecuatoriano. Avanza Ecuador. Con Pilsener que está apoyando la tricolor. La pelota viene por la derecha para Fernández. Por el centro está Bayron Tenorio y también Eduardo Hurtado. Vamos a ver lo que hace el jugador ecuatoriano Fernández. Fernández, Fernández por la derecha. Va a tirar el centro. Lo hizo, pero la pelota va afuera de la cancha. Cuando Cecilio se encargó de golpear a Ángel Fernández. El hábil jugador ecuatoriano. Bueno, tiene que intentarlo Fernández en la derecha. Porque Ecuador ha entrado lamentablemente en el ritmo que quieren los uruguayos. Friccionado, cortado, lento, perezoso. Si Ecuador le pone un poquito de velocidad, lo mata. Porque Uruguay es uno de los países a los que les duele la altura. Ellos nunca juegan en ciudades de altura. Cinco caballos de fuerza para más potencia de un bola. Es la bomba publicadora motor más potente con la calidad de agua química. La banónica del agricultor ecuatoriano. Agualpita natural, pura cristalina. Eduardo Hurtado para Tenorio. Daniel Sánchez rechaza. Bien, Aguinaga. Daniel Sánchez definitivamente rompe el ataque del equipo ecuatoriano. El balón se va de la cancha. Nuevo lateral. Nuevo lateral para la representación tricolor. Banco de la Suá y se está moviendo la pelota. En forma inmediata el equipo ecuatoriano. Otra vez se va la carga. Que el público debería alentar al representativo nacional. La pelota va por el costado izquierdo para Nixon Carcelén. La toca Carcelén. Está apoyando, sin embargo, Guillermo Sanguiniti. Jugando para Fernando Kanapkis. Ahora la pelota para Evermoas. Evermoas por el costado izquierdo. Va la pelota ahora por el centro. Definitivamente sale el portero Jacinta Espinosa. Para atrapar Agualpina, pura y cristalina. Natural, cristalina. Agualpina parado al máximo potencia. Mayor eficacia contra la fiebre y el dolor parado. Dirrita el estómago. Alpateca recta, Alpateca curva con la técnica experiencia y garantía de Alpabobus. Eficien. Esta pelota la paró en seco. La paró con un pie que usa tal que Eficien que mantiene los pies frescos, secos y sanos. Sigue el marcador. Sigue el marcador, señoras y señores. Uno para el equipo ecuatoriano. Cero para el representativo uruguayo. Este es el marcador de las pilas de Berrera y las pilas del gato. La pelota viene larga. Ahora para Adrián Paz. Lucho Capurro. Está cortando Lucho Capurro. Jugando para Carlos Muñoz. Arranca Carlos Muñoz. La pelota para Ángel Fernández. Vamos a ver. Eber Moas estaba robando en la mitad del campo de juego. Va a hacer el cambio arrancando el equipo uruguayo. Está perdiendo 0 por 1 en el marcador de las pilas de Berrera. La pelota viene para Guillermo Sanguinetti. Le van del centro Guillermo Sanguinetti. Pero primeramente responde. Aquí estoy el pavito noriega. El pavito alejó el peligro. Pelota para el tanque hurtado. El tanque tenía problemas con Daniel Sánchez. El varón viene para Héctor Morán. Morán la va a jugar por el costado izquierdo. Está cortando, sin embargo, el jugador del equipo ecuatoriano Fernández. Otra vez la pelota para Sanguinetti. Sanguinetti la va a jugar ahora para Hugo Guerra. Hugo Guerra por la derecha para Saralegui. La va tomando Marcelo Saralegui. La va a profundizar. Hay tensión, que hay peligro. Ya está cerrándose bien Ecuador. Avance el equipo tricolor. Con Pilsner, Gran Cerveza de Berrera. Y la pila que trabaja, trabaja, trabaja. Y sigue trabajando Berrera. Y viene Super Grill de pintura superior. Distribuye comercial de Ida Argentina y la 29 esquina. Tópate la copa con Trópico Seco. Y tú y tu alegría. Trópico Seco el trago que va con todo. Parches León. Y afuera el dolor en forma natural. La inmediata parte León. Que Parches se encuentra en los supermercados farmacias y bóticas del país. La seguridad para su vehículo es lubricante. Eslumas de Shell. Y Super Flux porque el lubricante está bien lo hace mejor que Shell. Le recordamos, señoras y señores, que en el primer partido el equipo de Venezuela alcanzó a empatar con Estados Unidos 3 por 3. Luego que el equipo de los Estados Unidos estaba ganando por 3 a 0. Sí, señor. 3 a 0 ganaba Estados Unidos. Y Venezuela empató 3 por 3. El remate. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Imposible para Jacinta Espinosa y se empate el partido, señoras y señores, en el Estadio Olímpico Atahualpa cuando nadie lo pensaba. Nadie lo quería, pero ahí está Uruguay, uno por uno. Lo dicho, tenían que controlar esas pelotas en centro porque suben los grandotes. Y los grandotes de ellos tienen la posibilidad de cabecear con un arquero pequeño como el nuestro, que es peor si sale. Ojo, si sale se regala, tiene que estar a la espera de lo que puedan hacer su línea de taguero. Canapis gana limpio el cabezazo y con ello el equipo uruguayo acaba de empatar. Ahora lo veo calentando también al arquero Mendoza. No tiene para qué cambiar de arquero. Si lo correcto es meter a un delantero, me parece que Gavica podría darle un poquito más de vida al ataque del fútbol ecuatoriano. Bueno, el gol se consiguió en el minuto 19. 19 minutos empató el partido, uno Uruguay, uno Ecuador. Doctor, para que usted se entere, antes del gol ya estaba calentando Mendoza, por si acaso. Bueno, realmente que es lamentable, ¿no? Pero tenemos que decir que Ecuador se dejó estar en el terreno de juego. Ecuador no era el protagonista, era Uruguay el que controló el medio sector y poco a poco fue avanzando, ¿no? Y decíamos que no podíamos regalar tantos tiros cerca de las 18 yardas porque se complica el asunto con 5 elementos que son altos, que pasan el metro 85 en el representativo uruguayo. Bueno, amigos, el partido se empató uno por uno. Vamos a ver si reacciona el equipo ecuatoriano. La casta de Ecuador tiene que hacerse presente, pelota para Bayron Tenorio. Corre Tenorio. La viene perdiendo, marcando en buena forma Santiago Estolaza, va enviando la pelota y le pega a Estolaza a Bayron Tenorio. Lo está molestando, lo trata de hacer reaccionar al jugador ecuatoriano. La pelota se va de la cancha lateral, dice el referí. El señor Francisco Lamolina para el equipo uruguayo, Banco de la Suay. Gana ahorro del Banco de la Suay, premia tus ahorros una y otra vez, amigo agricultor, Lord Bans 4E. Insecticida de amplio espectro controla las plagas en sus cultivos de soya, arroz y maíz. Distribuye para Magro, el compadre del agro. Nata por la izquierda, todo por la derecha con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda que trabaja para que usted tenga su casa propia. Levanta Ecuador. Eduardo Hurtado, atención, avanzando el equipo ecuatoriano con Pilsener. El respaldo a la tricolor ecuatoriana, pelota que se va de la cancha, el marcador continúa. Uno para Uruguay, uno para Ecuador, señoras y señores, marcador de las pilas de Berrero y las pilas del Gato cuando arribamos exactamente al minuto. Lo informa Pexatén. 22 minutos, 30 segundos, en el barco de la etapa de complemento es tiempo. De cepillarse con Pexatén, dientes fuertes y santo para toda la vida. Aquí está su marcador con toda la potencia de las pilas de Berrero y las del Gato. Un Uruguay, un Ecuador. Agenda para el desarrollo. El plan de sexto que pone rumbo al bienestar de los ecuatorianos. También le llama Cali. Cali, Colombia, por apenas 60 dólares. Increíble, pero cierto. Adelante, Ecuador. Vamos a triunfar en Copa América con una sonrisa. Un gesto amable, una ciudad limpia. Un aporte de Mastercard. La tarjeta oficial Copa América, Ecuador, 93. Va sacando la pelota Robert Siboldi. La manda circular vía saeta internacional de primera Miami, Nueva York. Aparece en el partido el pavito Doriega. Rechazó con golpe de cabeza la pelota. Viene para Héctor Morán. Los uruguayos se encastan, señoras y señores. Avanzando con fuerza. El balón va por el costado izquierdo. Bermos en el centro. Jacinta Espinosa que afloja. Y en segunda instancia para detener la pelota. Cuando Hugo Guerra presionaba al arco ecuatoriano. No hay línea media en Ecuador en estos segundos 45 minutos. Bajó, bajó ostensiblemente Aguinaga y murió Ecuador. Ahí está la pelota en poder de Nixon Carcelén. Arrancando el equipo ecuatoriano. Amigos oyentes, él con el marcador empatado. Uno por uno, Fernández con el balón. Hace correr a Nixon Carcelén por el costado derecho. Va a tratar de levantar el centro. Y la pelota se va de la cancha. El balón abandona el campo de juego. Saque de gol, pintura superior. Superior donde la ponga. Distribuye Comercial Day de Argentina y la 29 esquina. Multilog, protección Multilog, seguridad. Ingresa a la era de la nueva seguridad con Multilog. La potencia tranca palanca que protege a su vehículo. Aquí está Ibir Rantacar y su nueva flota de vehículos. Informe sobre tarifas al 55.02.43. Quito. 56.28.15. Guayaquil, vamos a Cuenca. Hay que hospedarse en Aparmengos en el jardín. Informe al 0.180.41.03. Cuidado con las curvas. Use Pirelli. La llanta con más agarre, más calidad, más duración. Pirelli. La pelota se va de la cancha. Vamos a ver lo que dice el referido del partido. El señor Francisco Lamolina cuando el marcador está empatado uno por uno. Sin embargo, el público no se cansa de alentar al representativo ecuatoriano. Ya se mueve la pelota. El balón en poder del equipo uruguayo. Atención, viene el centro. Bandera arriba. Banderón en alto. El árbitro señaló en la molina. Le hace la señal convencional que continúa el partido. Le agradece al guardanillo número uno, pero sigue el partido. La pelota va por el costado izquierdo para Alex Darío Guinaga. No le alcanza. El balón va fuera de la cancha. Nuevo lateral para el equipo uruguayo. Múltiplo protección, multiplo seguridad. Blavo de la tronca palanca que protege a su vehículo. Sonrisa a Limón. Le dice adiós al Chuchaki con sonrisa a Limón. La dosis feliz. Ecuador no encuentra en el medio campo coordinación de ideas. Yo creo que lo más acertado de lo que tenemos en el banco es Gavica. De pronto no tiene marca, pero es un hombre que puede unirse a Alex Darío Guinaga y profundizar un poco más el juego de Ecuador para mantener en vigilia total a los uruguayos y no en esta zozobra que nos mantiene el equipo ecuatoriano cuando los uruguayos nos han sometido totalmente. Rulimanes, a cero la casa del Rulimán. Rulimanes, automotrices, agrícolas, industriales, Tinker, Coyo, Estrella, Guayaquil, Bachali, Vélez, Aquila, Quinto, Avenida, 10 de Agosto y Rubipamba. Banco ecuatoriano de la vivienda trabajando para que usted tenga su casa propia. Bueno, y el equipo uruguayo, amigos, reaccionando, adueñándose poco a poco de la pelota y del balón y del campo de juego, les había dicho hace un momento. Ahí está la pelota con Santiago Solás entregando para Héctor Borán. Levante el centro, pase largo por el costado zurdo, pica por ese sector, no alcanza a dominar la pelota el jugador Ebermoas. La pelota se va de la cancha, vamos a ver lo que dice, referiza que de gol, pintura superior. Superior donde la ponga, distribuye comercial de ir a Argentina y la 29 esquina. Nuestra selección viste con las telas deportivas de los alboceros de Marún. Marún porque Marún es Ecuador, no se confunda con otros. No hay más sobre Regina, es puro algodón laminado. ¡Arribamos exactamente al minuto! ¡Le informa PIXOTEN! 26 con 30, aquí está su marcador Eberredi, 1 Ecuador, 1 Uruguay. Este es el marcador, sí señor, 1 por 1. La pelota se va de la cancha, vamos a ver lo que dice el árbitro, el señor Lamolina lateral. Banco de la Suay para el equipo ecuatoriano, se prepara para mover la pelota Montanero. Montanero jugando hacia atrás para acá, Cinta Espinosa. Yo creo que el empate es bueno para Ecuador porque mantiene el primer puesto. Cuidado, cuidado, arriesga el partido porque Uruguay está sacando al contragolpe 3 o 4 fichas desde el fondo que son los que desequilibran los dos volantes, Zaralegui y Morán, más Oztolasa que sube en el momento oportuno. Ellos no se regalan, ellos no corren por gusto. Y Uruguay no haciendo un gran partido nos está sacando el empate. Almacenes Bustos están con los precios congelados. Vamos, aprovechen los almacenes Bustos, siempre hay uno cerca de usted. Agualpita el natural, pura cristalina contra la fiebre y el dolor, para dolor, irrita el estómago. Adiós al chucha que con sonris, ánimo, multiloc, la poterta, tranca, palanca que protege a su vehículo. Vamos a Colombia, entame. Ahí se mueve la pelota en forma rápida, atención, va por el costado izquierdo Nixon Carcelén. Se prepara para levantar el centro, pero Morán, Morán le está quitando la pelota también con la colaboración de Guillermo Sanguinetti levantando el centro. El balón va por el costado izquierdo, recuperando Carletos Muñoz. A la carga se va el representativo ecuatoriano, Carlos Muñoz con la pelota, tira el centro buscando a Eduardo Hurtado. Daniel Sánchez está alejando el peligro también, Cecilia Drozantos. El balón viene para Lucho Capurro, a la carga se ve el equipo ecuatoriano, Capurro tratando de dominar la pelota, la venía consiguiendo Fernando Kanadkis. Aleja el peligro jugando por el costado izquierdo, arrancan los charrúas, atención que hay peligro, atención Saralegui. Saralegui por la derecha para Adrián Paz, va a rematar Adrián, tiró. Y Jacinta Espinosa la manda al córner, por poco viene el segundo. Por poco, porque la pelota iba buscando el segundo ángulo, llega el manotazo de Espinosa y la levanta. Y repito, cada que viene un córner, a mí se me pone la piel de gallina, porque yo conozco que los jugadores uruguayos, enormes, grandotes, vivísimos para ubicarse en la posición justa desde la que pueden cabecear, tienen más chance que los ecuatorianos que son más pequeños. Contra la fiebre y el dolor, para Eduardo irrita el estómago. La mejor teca es Salfateca, Salfadum, jugaron pie y experiencia en el techo de su casa. Espinosa, es un pie peristalco, espinosa, es mejor. Allá viene el centro, va marcando en buena forma Alex Darío Guinaga, metiendo la pelota por la derecha para Fernández, arrancó Fernández, corre Fernández. Lo marca Cecilio de los Santos, continúa Fernández sin embargo con la pelota adivinada. Ahora en medio está Eduardo Hurtado, Ever Mouas lo va a marcar, sigue Fernández con el balón. Debería tocarlo Fernández para Alex Darío Guinaga. Héctor Morán le va a cerrar el camino, continúa sin embargo Ecuador con la pelota. Ahora para Carlos Muñoz, para Ángel Fernández, para Carlos Muñoz, le va a cerrarse el cíledro santo, viene el tiro. Y Daniel Sánchez está alejando la pelota. Fuera de la cancha lateral, Banco de la Suay. Gana ahorros del Banco de la Suay, premia a tus ahorros, una y otra vez cuidado con las curvas. Un cepiral y la llanta con más agarre, más calidad, más duración de equipo. Y Zedén te invita a ganar increíbles premios con la Copa Millonaria de América. Uno por uno el marcador y más cerca del segundo estado Uruguay que Ecuador. La pelota viene para Fernández, para Carlos Muñoz, tirando el centro. Carlos Muñoz rechaza en buena forma ahora el jugador Santiago Stolasa. La pelota va quedando en poder Uruguayo. Atención que hay peligro, el balón va por el costado derecho para Hugo Guerra. El taquito que funciona para Adrián Paz. Adrián Paz escapó, peligro Adrián Paz solo, va a tirar al centro. Está sacando la pelota Jacinta Espinosa, venía a guerra. Y el portero Espinosa definitivamente para ganar la pelota. ¿Dónde está Carabalí? ¿Dónde está Carcelén? No hay cobertura en el medio campo. Los uruguayos llegan con gran facilidad. Son los verdaderos protagonistas en el terreno de juegos. Es el equipo que ataca, el equipo que hace daño. Realmente que estamos desesperados observando cómo el sector medio de contención no funciona en Ecuador. Salta de primera Miami de Mallorca, el set internacional. Los recuerdos como América, Ecuador, 23 en jerarca. El plato del palacio del deporte principal. Con lo que pichincha quita sucursal Albo Centro 2, local 22. Ya depositó las tapitas. Pil Cenerito apoyando a la selección ecuatoriana. La pelota está en poder del equipo de Uruguay. Recuperando ahora Ecuador. Carlos Muñoz. Gana la pelota Carlos Muñoz ahora. Hasta el momento no se lo ha sentido Bayron Tenorio. Hasta el instante no se lo ha sentido la pelota viene para Fernández. Ahora sí para Bayron Tenorio. Le marca Fernando Kanapkis. Continúa sin embargo Fernández. Se desplaza por la derecha. Sube también ahora al centro del área Alex Darío Guinaga Fernández. Levantaba la pelota y el balón se va de la cancha. Saque de gol. Pintura superior. Superior donde la ponga Eberredi. Mayor potencia. Más energía. Regía la pila que dura, dura y dura. Arba tu trompis por Renguaya. Quinto bachala. Basti Puerto Viejo con trópico seco el tracón que va con todo. Afuera el dolor. Enferme inmediato y natural con parches león. La gran solución. Lubricantes lo más de Shell. Son los mejores porque el lubricante está de lo hace mejor que Shell. Vamos al tiempo. Pexatent. 31 minutos, 30 segundos. Tiempo de cepillarse con Pexatent. Aquí está el submarcador Eberredi. La pila con más duración. Uno Ecuador. Uno Uruguay. Y ecuaquímica es la patática del agricultor ecuatoriano. Juan Magro. El compadre del agro. Ya está moviéndose la pelota el balón en poder del equipo ecuatoriano. Cecilio de los Santos con el globo. Jugando por el medio sector para Santiago Stolas. Ahora para Hugo Guerra. Fierde la pelota Hugo Guerra. Montanero en la marca. Recuperando la pelota del equipo ecuatoriano. Avanza Ecuador con el respaldo de cervecería nacional de Pilsener. Ahí está la pelota en poder de Montanero. Montanero cambiando por el costado izquierdo para Carcelén. Para el pavito Noriega. Otra vez ahora la pelota viene para Montanero. Jugando el balón por el costado derecho para Carlitos Muñoz. Tira el centro Carlos Muñoz. Pero le tienen medido ya. Le tienen medido al equipo ecuatoriano. Los zagueros uruguayos. Revienta Daniel Sánchez. La pelota se va a un costado lateral. Banco de la SUAE. Gana ahorro del Banco de la SUAE. Previa tus ahorros una y otra vez Mastercar. Es la tarjeta oficial de la Copa América. Ecuador 93 Comodidad y Comfort. Para disfrutar en Cuenca, Parmén, Hotel El Hardín. Eivirrenta Car con su nueva flota de vehículos. Informe sobre tarifa. Al 55.02.43. Quito 56.28.15 Guayaquil. Vamos a verse la pelota amigos. Ahora en tiro libre para el equipo uruguayo. El marcador de las pilas de Berrera y las pilas del gato. Uno por uno. Y no sé qué le pasó al equipo tricolor Fernández. Se quedó en los segundos 45 minutos. Y ahora no hay justificación. Se quedó definitivamente. Lo observamos frente a Estados Unidos. Un equipo que se quedó. Y ahora se está quedando en este partido. Es Uruguay el equipo que ataca. Es Uruguay el equipo que tiene la pelota. Y no va Gavica. Va Máximo Tenorio al cambio. También le lleva Cali Colombia por apenas 60 dólares. Increíble, pero cierto. A Timda Pica al turista. Cóbrelo justo un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Arranco el partido. Y avanzan los equipos con toda la garra. De la Pantera. Llanta Pirelli. Pirelli. Va a ingresar Máximo Tenorio al campo de juego. Según lo que estamos observando. Va despojándose del bus el jugador ecuatoriano. Máximo Tenorio. Todos lo conocemos. Jugador mediocampista de contención para la representación ecuatoriana. O también lo puede hacer como marcador central. Ahí está la pelota en poder del equipo uruguayo. Arrancando Héctor Morán en Morán. Metiendo el pase para Adrián Paz. La deja pasar Adrián Paz. Y la pelota se muere a los pies del portero Jacinta Espinosa. Solicita que se vayan hacia adelante sus compañeros. La va a mandar a circular ahora. La pelota vía saeta internacional de primera. Se prepara Jacinta Espinosa. Uno por uno dice el marcador. Con este resultado Ecuador suma cinco puntos. El equipo uruguayo cuatro puntos. Ecuador sería el campeón de esta primera fase en su grupo. Acá y se mantendría en el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán. Se va a producir el cambio. Albacenes Bustos están con los precios congelados. Aprovechelos. Albacenes Bustos siempre hay uno cerca de usted. Nuestra selección viste con telas deportivas de los Albacenes de Marún. Porque Marún Marún es Ecuador. Rulimanes Automotrices. Agrícolas Industriales Pinker, Coyo, Steller. En Rulimanes de Acero, la casa del Rulimán. En Guayaquil, Bachala y Vélez, Esquina, Quinta Avenida, 10 de Agosto y Rubipamba. Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Trabajando y trabajando para darte casa propia. Albina Pura Natural. Cristalina contra la fiebre y el dolor. Parador dirita el estómago. Adiós al suchaqui con sonrisa limón. La mejor teje es al pato. Escatelpa Domus garantía y experiencia en el techo de su casa. Bueno, va a ingresar Máximo Temorio. Reemplazar a Fernández. ¿Qué les parece el cambio? Bueno, va a controlar el resultado Ecuador. Va a tratar de sacar el partido con este empate para tener el primer puesto. Con el primer puesto Ecuador no tendría que cambiar de sede y tendrá que enfrentarse a un tercero. Eficien. Es un pie pelista el coeficien. Lo mejor sonríen los pies. Siempre frescos. Siempre sanos con Eficien. Cuidado con las curvas, espiren en la llanta. Con más agarre, más calidad, más duración. Deja y Pepsotén. Te invitan a ganar increíbles premios con la Copa Millonaria de América. Y tenemos exactamente en el tiempo de juego Pepsotén. 35 minutos, 30 segundos. El tiempo informado por Pepsotén. Dientes puertes y tantos para toda la vida. La pila que dura, dura y dura. Le informa el marcador 1 Ecuador, 1 Uruguay. Y les recordamos amigos que Fernando Kanapkis empató el partido. Con golpe de cabeza. Adelantó al equipo ecuatoriano. El jugador Ney Raúl Avilés. La pelota viene por la derecha. Atención que de ocasión de gol debería aprovecharlo al máximo. Nixon, Carcelén, Carcelén en el centro. Pero Cecilio de los Santos concede tiro de esquina. La pelota va al tiro de esquina. Lumax de Shell. Porque el lubricante estadio lo hace mejor que Shell. Como la vez ganó ahorros del banco de las seis premios. Tus ahorros una y otra vez a estas de primera. Miami, Nueva York, Zeta Internacional. Los recuerdos Copa América en general. El trato del Palacio del Deporte. Ya depositó las tapitas. Y el senerito apoyando a la selección ecuatoriana de fútbol. Alex Darío Aguinaga va a mover la pelota. Darío Aguinaga desde el costado. Derecho viene el centro. El remate que lamentablemente se va del campo de juego. Cuando estaba probando el jugador Noriega. Estaba ingresando el pavito Noriega para rematar la pelota. Se va de la cancha. Y ahora Robert Ziboldi está tendido. En el arco norte del estadio olímpico Atahualpa. Ya están tratando de recuperar oxígeno. Los jugadores del equipo uruguayo. Se va a mover la pelota ahora cuando el juez emergente. El juez suplente está exigiendo que la gente de Ecuador se retire al sitio indicado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya se mueve la pelota. El balón va por el costado izquierdo. Otra vez Ecuador. Eduardo Hurtado. Vamos a ver a Eduardo Hurtado. Por acá. Marcos Hidalgo vive el partido. Vive el partido. Es que no le entrega la pelota pero si lo está viendo que corre el 9 Eduardo Hurtado. Las reacciones del jugador ya con el peso del partido yo sé que se hacen más lentas. Pero estaba clarita la jugada porque Eduardo Hurtado tenía toda la posibilidad de penetrar. Master Car. La tarjeta oficial de la Copa América Ecuador 93. El hincha primer diario deportivo del país también le lleva a Cali por apenas 60 dólares. Increíble. Avanza Ecuador. Avanza con Pilsener que respalda la tricolor. La pelota viene al poder del equipo ecuatoriano. Montanero con el balón. Estaba recibiendo de máximo Temorio Montanero que hizo Montanero. Pelota que se va de la cancha. El balón abandona el campo de juego. Banco de la Suay. Gana ahorros del Banco de la Suay. Premia tus ahorros. Una y otra vez atienda. Venga el turista. Cobre lo ajustó. Un mensaje del Ministerio de Información y Turismo. Arrancó el partido y avanzan los equipos en la carretera. Usted avanza mejor con llantas Pirelli. Las Panteras Pirelli. Con este resultado el equipo uruguayo se va a motivar incuestionablemente. La pelota viene al poder de Lucho Capurro. Capurro ganando la pelota ahora para máximo Temorio. Temorio por la mitad del campo de juego. Se equivoca Héctor Carabalí. Va perdiendo la pelota. Recuperando otra vez la representación. Charrua. Está Santiago Stolaza. Cambiando por el costado izquierdo para Cecilio de los Santos. Tira el centro. Cecilio. Le marca Carlitos Muñoz. Vamos Ecuador. Carlos Muñoz para Bayron Temorio. Pico Bayron Temorio pero Daniel Sánchez está enviando la pelota fuera de la cancha. Lateral nuevamente para el equipo ecuatoriano Banco de la Suay. Un golazo en cada compra. Copa América 93 y Almacenes Barún. Principal desde agosto 821 y Santelena. Sucursal 10 de agosto 2006. Y 6 de marzo. Esquipe excedente empiezan a ganar con la Copa Millonaria de América. Pelota que viene para Guinaga. Le estaban cerrando el camino. Sigue el exterior Guinaga. El balón se va de la cancha cuando está reclamando Guillermo Sanguinetti. Falta. Se acerca el señor Francisco Lamolina. Tiro de esquina. Lumax de Shell para Ecuador. Porque el lubricante está bien. Hace mejor que Saldo. El bastón de Regina. El único colchón ortopédico con resortes y algodón laminado. Ecuador a los pelotazos. Esta es la oportunidad con un córner. La pierna cambiada de Guinaga. Máximo Tenorio tratando también de ingresar. No le alcanza Tenorio. La pelota se va de la cancha. Otro tiro de esquina. Lumax de Shell. Porque el lubricante está bien. Hace mejor que Shell. Rulliman es automotrices, agrícolas, industriales, Stinker, Collo, Steller. En Rulliman es el cero de la casa del Rulliman. Guayaquil Bachalas y Velesquito. A venida el 10 de agosto. Rulliman va. A mover la pelota. Ahora exterior Guinaga lleva el bombazo. No había quien remate la pelota. Se va de la cancha. El balón abandona el campo de juego. Saque de Gol, pintura superior. Superior donde la ponga. Multilock, protección, multilock. Seguridad moderna, tranca palanca que proteja su vehículo. Demos sonrisa a Limón, la dosis feliz. Adiós al chucha aquí con sonrisa a Limón. Refrijeradoras grandes de 12 pies. 679.000 sucres. Precio congelado a 12 veces. En almacenes Bustos, 9 de octubriquito. Arribamos exactamente al minuto. 40 con 30 segundos. Tiempo de peso de en dientes fortesizados para toda la vida. Aquí está su marcador. Eberred y la pila que trabaja, trabaja y sigue trabajando. Un Ecuador, un Uruguay. Usted que siembra tomate. El fugicidio ideal para curar y preventir la quemación del tomate. Ridovil completo. Tiene la calidad de coquímica lavado a pica del agricultor ecuatoriano. Agua alpina natural pura cristalina. Nos vamos a los últimos cinco minutos del partido, señoras y señores. Ecuador empatando con el equipo uruguayo, uno por uno. Va a mover la pelota, la representación tricolor en tiro libre. Recuerden, nada por la izquierda, todo por la derecha. Con el banco ecuatoriano de la vivienda. La pelota va a volar vía Tame. Tame le lleva a Cali por apenas 60 dólares. Increíble. Allá va la pelota volando vía Tame. Intercepta Adrián Paz. La viene jugando por el medio para Hugo Guerra. Enviando el pase por el costado izquierdo. Va marcando bien el equipo ecuatoriano. La pelota se va de la cancha. Nuevo lateral para el representativo tricolor. Banco de la Suay. Panadol máxima potencia, mayor eficacia contra la fiebre y el dolor. Panadol dirita el estómago. Alpateca recta, alpateca curva con la técnica experiencia y garantía. Alpabom usa eficien. Espital con su talco. Ese jugador es un gran atleta porque usa talco eficien. Va a terminar este partido. Y tenemos nosotros que concluir que en el camerino se quedó el libreto. Que en el camerino se quedó el patrón de juego. Que se olvidaron todo lo que hicieron en los primeros 45 minutos. Y todo lo que han hecho en esta Copa América. No, bueno. En los 45 minutos primeros también dominó el equipo uruguayo. Lo metió en su ritmo a Ecuador. Solamente cuando Ecuador juega a base de velocidad le rompe el esquema al equipo uruguayo. Pero mientras ellos estén marcando en zona en el fondo. Y haciendo ahora una sola personal sobre Aguinaga. El asunto para nosotros es sin fútbol, sin idea. Goza la super tropiparra con tropico seco. Guayaquil quinto, machalambato y portobiejo. Tropico seco, el traco, quepa con todo. Está moviéndose la pelota en el lateral del banco de Razuay para el equipo ecotoriano. Está Aguinaga ahora para Máximo Temorio. Le entrega, le obsequia la pelota a Robert Siboldi. Está atrapando agua al fina, pura y cristalina. La va a mandar a circular ahora el portero Robert Siboldi. El marcador amigos, marcador de las pilas de Berrera y las pilas del gato. Uno para el equipo ecuatoriano, uno para el representativo uruguayo. Achaba la pelota volando vía saeta internacional de primera a Miami Nueva York. Marcando Montanero, tocando la pelota Montanero. Entregando el balón para el jugador Nixon Carcelín. Está escapándose Héctor Carvalí. La viene jugando por el costado derecho. Arranca el representativo ecuatoriano. Vamos a ver lo que hace Temorio tirando el centro para Aguinaga. Arrebató. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo, qué golazo, espectacular! Enorme, grande de Alex Farío Aguilaga, el centro de la derecha del aire anterior y viene de primera para sacar el derechazo que va a morirse en el arco uruguayo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Y hay que darle la mano y un abrazo a Aguilaga! ¡Qué golazo, Alex! ¡Dios se lo pague! ¡Qué golazo! Ecuador le gana a Uruguay por 2 a 1 por la calidad de Alex Farío Aguilaga. ¡Gol! ¡Super K800! ¡La ratio Copa América 93! ¡Se cumplían 42 minutos, 30 segundos! ¡Ecuator, Ecuador 2, Uruguay 1! ¡Gol! Apareció el genio de Aguilaga. Había sido consumido por la marca de los uruguayos durante 40 minutos. Un centro que parecía distorsionado desde la derecha por parte de Bayron Tenorio. Le permite sacar un derechazo, pero el derechazo buscando donde los que saben, como los que saben patear, a ras de piso un lineazo que dobla completamente la resistencia de Siboldi porque la pelota entró muy cerrada a uno de los verticales. Lo importante es tener elementos desequilibrantes que no aparecen en el partido, pero que de pronto con su genio, con su inteligencia, le pueden cambiar la historia. Alex Darío Aguilaga, número 10 ecuatoriano, que pone el gol de la victoria y Ecuador vive la fiesta, jota, jota, jota. ¡Parches León! Y afuera el dolor en forma natural y que tiene esta parte de un que parte se encuentra en los supermercados y farmacias de todo el Ecuador. ¡Parches León! ¡Portón! Bueno, señoras y señores, y ahora sí que el estadio perdió la cabeza, perdió la cabeza la gente que está dentro del Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, gritando Ecuador, Ecuador, Aguinaga, 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 Alex Darío Aguinaga, y aquí está, escuchen ustedes. ¡Aguinaga, Aguinaga! Este es el grito del equipo ecuatoriano, a favor del representativo ecuatoriano, la gente, la gente dentro del Estadio Olímpico Atahualpa, alentando al representativo ecuatoriano, ¡qué gol hizo Aguinaga! ¡qué golazo hizo Aguinaga! Saberbio grande, enorme como enorme es la figura, la talla de este muchacho que quiere más, que quiere llegar a ser más y mucho más la pelota para Carlos Muñoz. Arranca Carlitos Muñoz, luchando ante un uruguayo, estaba sacando ventaja a Evermoa, la pelota va por el costado izquierdo, va a terminar, señoras y señores, tenemos 46 minutos con 30 segundos, en cualquier momento termina el partido, la pelota viene para Eduardo Hurtado, se escapa el tanque, había falta, falta Caracel Prado. ¡Vamos a Cali! ¡Contame que te lleva! ¡Por 60 dólares! ¡Adelante Ecuador con Mastercard, la tarjeta oficial Copa América 1993! ¡193 Multilog, protección Multilog, seguridad, ingresa a la nueva era de Multilog, la moderno tranca palanca que proteja su vehículo, las telas deportivas, ¡vístase! Con telas deportivas en Albacenes Barún, porque Barún es Ecuador, Albacenes Bustos, están los precios congelados en Albacenes Bustos, ¡aprovéchelos, Albacenes Bustos, siempre hay uno cerca de usted! ¡Se va a mover la pelota, amigos oyentes, en el tiro libre, que podría ser, podría ser, amigos, el tercero para el equipo ecuatoriano, ubicando la pelota, él está Alex Sabián, y nada más atrás, Carlos Muñoz, va a venir Carlitos, le va a pegar, le pegó... ¡Vuela Ziboldi! ¡Vuela Ziboldi! En forma realmente espectacular, cuando la pelota quería reír, el balón está volando, Díaz Aeta, el último vuelo, termina el partido, y la gente, la gente se ha levantado para corear el nombre de Ecuador, 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 le gana Ecuador 2 a 1, al equipo uruguayo, tuvo que luchar, hace el último instante el equipo ecuatoriano, y Alex Tarío Aguinaga, en un pase de Bayron Tenorio, el remate en forma realmente excepcional, un gol digno de una Copa del Mundo, y gana Ecuador por 2 a 1. Informa la radio Copa América 93, Ecuador, Superca 800, Rulibanes, automotrices, agrícolas, industriales, Stinker, Coyo, Stenger, en Guayaquil, Bachelá, Cibedez, en total esquina quinto, a medida de agosto, Rubi Pamba, banco ecuatoriano de la vivienda, trabajando para que usted tenga su casa propia, nuestra selección, un piste con temas deportivos de Albacete Marún, porque Marún es Ecuador, no se confunda con otros, duerma sobre Regina, el colchón internacional, Albacete Bustos, están con dos precios congelados, aproveche los Albacete Bustos, siempre hay uno, cerca de usted, Alpina, Agua Pura Natural, Cristalina, adelante, adelante. Jota, Jota, perfecto, acá estamos, en la parte baja, en el palco de autoridades, donde hoy el equipo nacional, esto vibra, vamos a visitar al señor presidente de la recluta, yo creo que el último, yo te voy a ir, muy contento, muy satisfecho de nuestro equipo, creo que estamos para cosas grandes, después de lo que hemos visto, señor presidente, adelante, vamos a la siguiente, muy amable señor presidente, ingeniero Patricio Torres, vicepresidente de Agua Fútbol, creo que hoy nos despojamos de todo, hoy nos despojamos de, como dirigentes, no perdemos el equilibrio, pero hoy el equipo nacional nos ha hecho vibrar, ingeniero. Gracias señor, realmente la emoción es muy grande, que venga ahora a los cuartos del final y que siga el país entero, respaldando a la selección y a la Copa América, estamos haciéndolo por un país que realmente puede y no está...